¿Mi padre lo sabe? Ahora no, se lo diré después. No te preocupes ahora. Debo llevarte a un lugar seguro hasta que haya calma. Ven, confía en mí. Pero se enfadará mucho. Solo quiero que estés a salvo. No me importa si me lastima. Ven, todo estará bien. ¿Qué sucede? ¿A dónde van, señora? Este no es asunto tuyo, así que aléjate. Anda, a un lado. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Mustafa, ve a casa. No te atrevas a tocar a mi hijo, Fulja. Son órdenes del jefe Selal, Yesim. Así que te pido que no hagas una escena. Mustafa, ven conmigo, anda. ¿Cree que está bien escapar como si fuera un ladrón? ¿Y todo ese dinero? ¿Qué sucede? ¿Acaso pensaba salir de la casa y no regresar? Lleva a Mustafa adentro. Ven, Mustafa. Madre. Ve adentro, hijo. Yo enseguida voy. Voy a ayudarle, señora. Pagarás lo que hiciste, ¿comprendes? Que no te quede alguna duda. Encárgate del auto. ¿Qué sucede, Davut? ¿El jefe está adentro? Davut, ¿te encuentras bien? Estoy bien diminuto. ¿El jefe está adentro? Así es. Davut, ¿qué sucede? ¿Tuviste algún problema? Escúcheme, ¿podríamos hablar en privado? En realidad no sé qué sucede. ¿Por qué no pueden hablar cuando estoy presente? ¿Mi presencia les molesta? Mert, déjanos. Es evidente que Davut cometió un error. Lo reprenderé, ¿entiendes? Es por eso que quiere hablar conmigo a solas, ¿no es así? Claro, padrino. Que te mejores. Siéntate. ¿No pudiste hacerlo? ¿Eh? Le comento. Sarp llegó otra vez. Entiendo. Y él te hizo todo esto, ¿cierto? Ay, Davut, no puedes dejar de arruinar las cosas. ¿Qué puedo decirte? Dígame lo que usted quiera. Pero Sarp llegó en el último minuto otra vez. Llegó cuando nadie lo esperaba. Solo por eso pudo salvar a su familia. ¿Qué dices, Davut? ¿Qué insinúas? Me pregunto, ¿acaso ese hombre escuchó nuestros planes? ¿Nos está escuchando? ¿Hay algo de lo que no estamos enterados, jefe? Mejor no te excuses por tus errores. Es cierto, jefe. No pude hacerlo. Pero piensa en lo que le he comentado, jefe. Trata de descansar. Que te atiendan esas heridas de inmediato. Y no vuelvas a permitir que te vea así otra vez. Vete ya. ¿Cómo usted mande? Merte. ¿Acaso llamaste a Sarp para que él pudiera salvar a esa chica? Adelante, madre. Entren, enseguida voy. ¿Están en el nuevo lugar? Así es. Todo está bien. Nos quedaremos un tiempo. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Mi madre está bien? Sí. Nuestra madre. ¿Ailem está bien? Sí, aquí está. Estaban asustadas, pero están bien. ¿Pero por qué no vas con el que parece tu hermano y pregúntale si se encuentra bien? Cuando vi a Davuda así, comprendí que estaba bien. Por eso no pregunté. Debería estar agradecido con mi madre. Gracias a ella pudo escapar. ¿Cómo está todo por ahí? No lo soporto. No quiero estar aquí. Mi madre está ahí y yo estoy con este perro de Celal. Quiero ver a mi madre. Quiero decirle la verdad a Ilem. Quiero estar ahí para abrazarla. Aguarda, hermano. Ese día llegará. También quiero que ese día llegue. Así es, esperaré. Quiero tener la dirección por si acaso. ¿De acuerdo? Envíamela. Está bien, lo voy a hacer. Bueno, te dejo. Están muy asustadas. Y quiero estar con ellas. De acuerdo. Hablamos luego. Hablamos más tarde. ¿Cuándo va a terminar esta agonía? Zarp, te diré una cosa. Mira, la calidad de esta casa es peor cada día. La seguridad es lo más importante, París. Por el momento es todo lo que hay. ¿Qué vamos a hacer, Zarp? ¿Vas a volver a ser policía? ¿Acaso vamos a huir de Celal? ¿Abandonamos nuestro vecindario, nuestra casa? ¿Qué vamos a hacer? Mi querida madre, volveré a ser policía y volveremos a casa. Enviaré a Celal a la prisión. Será distinto, tranquila. Ten confianza. Nos desharemos de los problemas. Te aseguro que todo va a estar bien, madre. Muy pronto todo será perfecto. En verdad, madre, no lo podrás creer. Madre. Celal, escúchame, por favor. ¿Por qué iba a escucharte? ¿Por qué iba a querer escucharte? ¿Qué crees que estás haciendo? No hay que discutir frente a nuestro hijo. Genial. Planeaste robarme a mi hijo y ahora... ¿Te parece que no debemos discutir frente a él, en verdad? ¿Robártelo, Celal? Pero intenté decírtelo. Nunca me escuchas. ¿Quién piensas que eres? ¿Cómo te atreves a quitarme a mi hijo? Soy su madre, aunque no te parezca. ¡Madre! Papá, no lo hagas. Ya. Tranquilízate, ¿sí? Pero, ¿por qué me golpeaste? Ya lo merecías. Estás tratando de alejarlo de mí. Esta casa es el único lugar seguro para él. Con su padre nada lo dañará. ¡Métete eso en la cabeza! Padre Cíjanos, yo también quiero irme. Vaya, ¿escuchó eso, señora Yesin? Su hijo está haciendo esto solo por usted. A su papá le dice que quiere irse. Pero no es por mí. Si hay un culpable en esto, eres solo tú. ¡Din minuto! ¡Fuya! Lleven enseguida a Yesin a la casa de campo. Y no la dejen sola. No podrá salir de esa casa. ¡Vamos! Vamos, señora. No me iré. ¡Madre! ¡No me toques! ¡Déjame! ¡Llévensela! No quiero verla aquí. ¡No pueden alejarme de mi hijo! ¡Madre! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mi hijo! ¡Madre! ¡Mustafa! 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 ¡Por favor, déjame ir! ¡Está bien! ¡Déjenme, déjenme, les digo! ¡Din minuto, suéltame! Eres un idiota si piensas que puedes alejarme de mi hijo de esta manera. ¡Bruja! ¡Basta! Esto no se quedará así. Anda, diminuto. Está bien, fui ya. Anda, hijo. Mejor ve a tu habitación. Has llegado muy lejos. No es correcto. No te metas en mis asuntos, Mert. Padrino, alteraste a Mustafa. Lo hiciste llorar. Tenías que hacerlo con tranquilidad. ¿Cómo esperas que esté tranquilo? ¿Qué no lo ves? Planeó todo para robarme a mi hijo. Tendría que estar agradecida. Y no es así. Padrino, separar a una madre de su hijo no es correcto. No es así. No es así. No es así. No es así. Tendría que ser. No es así. Tendría que estarla a la madre de su hijo. No comiences con estupideces Anda, vete de aquí Lo que digas Mustafa ¿Puedo pasar? Ya no estés triste, Mustafa En ocasiones los padres tienen discusiones Las cosas estarán mejor, así será ¿Crees que eso pase? Sí, así pasará Ellos ya no van a discutir Ya no llores por este incidente Anda, límpate las lágrimas Anda Sé muy bien que mi padre regresará Claro que volverá Así será Ahora duerme, descansa porque Mañana será un nuevo día Está bien Sí Sí Te desprecio, Celal Eres un maldito Nos engañaste muchos años, Celal Me voy ¿Qué sucede, Merth? ¿A dónde irás? Quiero tomar aire ¿Puedo salir? Merth, claro que sí Toma aire fresco Sal a pasear Gracias 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 Como Quaro ¿ignerio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué te gusta esta melodía? ¿Por qué te gusta esta melodía? Gracias por ver el video. ¿Pero qué tanto miran? ¿De qué se trata? Adelante. Buen provecho. Buen provecho a todos. Buen provecho a todos. Me gusta. Está delicioso. Los felicito. ¿Te gusta en verdad? Me gusta. Se esforzaron mucho. Madre, vuelvo enseguida. ¿Qué sucede, Umut? No te enfades, pero tengo algo que decirte. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Estoy aquí. ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Aquí, en la casa. Dime, ¿por qué sucedió algo? No, hermano, no pasa nada. Los quiero. En 20 años no he visto a mi familia. Espera, hermano, ¿en verdad estás afuera? ¿Aquí estás? Es verdad. Estoy en la calle y ahora los estoy viendo. Es una imagen adorable, hermano. Es lo que quiero. Todos están ahí. Tú, mi madre y Eilem están ahí. Yo también estoy aquí. Deja entrar a tu hermano. Espera, hermano, espera. No cometas una locura. Escucha, voy a salir a verte. ¿Está bien? Espera. Madre, debo salir. Volveré en un momento. ¿Qué sucede? ¿Otra vez a esta hora? Vuelvo enseguida. Hermano, ¿qué haces? Ven aquí. Ven, ven. Anda, ven aquí, Umut. Escucha. Habíamos hablado de esto. Está bien, pero ya no puedo más. Estoy aquí. ¿Qué puedo hacer? Quiero ver a mi madre. Quiero abrazarla y quiero llamarla madre. No hagas esto, hermano. Por favor, no olvides de lo que hablamos. No lo olvido, pero no lo puedo evitar. Solo trata de entenderme. Entiéndeme. Tienes razón. En verdad la tienes. ¿Qué sucede, tía Fusun? ¿Por qué dejo de comer? No se trata de la comida. ¿Qué sucede? ¿Qué te tiene así? Estoy intranquila. ¿Les importa si salgo un momento? No, está bien. Está bien, tía Fusun. Iré con usted. Oye, quiero estar sola un momento. Por favor, tía. Déjeme acompañarla. Seré como un fantasma. No se preocupe. Ni siquiera sabrá que estoy ahí, en verdad. Está bien, Baris. Déjala ir sola. Está bien, tía. Como usted lo desee. Hermano, hermano. No sabes cuánto deseo llevarte con nuestra madre. Sé que quieres hacerlo. Mi madre ha estado esperando esto por años. No es fácil ocultárselo. Pero es peligroso, por favor. Entiéndelo, te lo ruego, hermano. ¿Eso crees? Sí, eso creo. Tengo que decírtelo, Umut. No tenemos otra oportunidad. Espera. Ten paciencia. Debemos esperar. Ya falta poco, Umut. ¿Umut? Umut, ¿qué es? ¿Lo llamaste Umut, acaso? Anda, dime, hijo. Anda. Contesta, hijo. No. Madre. Zalp. Amut eres tú. Madre Hijo Soy yo Amor Hijo Hijo Mi bebé Mi querido hijo Mi hijo 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 Mío Cagriño ¿Alguna vez podrás perdonarme, madre? ¿Podrás perdonarme por todo lo que hice? No, 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 no digas eso Moriría por eso Yo soy la razón de todo tu sufrimiento Te hice sufrir mucho A ti, a mi hermano, a Ilem No, 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 eras un bebé Eras tan pequeño y tuviste que vivir solo en las calles Pensábamos en ti mientras dormíamos en nuestras tibias camas Hijo Hijo Mijo Madre Ay Ay Cariño, mi pequeño hijo Ay No pude alimentarte, no pude darte de comer, no pude hacerte dormir, no pude estar contigo cuando tenías miedo, no pude ser una buena madre para ti, querido hijo. ¿Cómo podría estar enfadada contigo? ¿Cómo podría estar enfadada, hijo? ¿Cómo? ¿En verdad está pasando esto? ¿O estoy soñando? ¿Es leal? Hijo, hijo mío, ahora estoy con humor, hijo mío. ¡Madre! Al fin estamos todos juntos. Mi hermano lo hizo. Él me trajo contigo, madre. Estamos juntos. Al fin. Nos hemos encontrado, madre. No nos volveremos a separar. ¿Cómo es posible que no se reconociera cuando viniste al restaurante? Pero yo lo sabía. Yo sabía que volverías a mí. Siempre estuviste en mis pensamientos, mi querido hijo. ¿Recuerdas cuando te lo dije? Te dije que Umut estaba vivo. ¿Lo recuerdas? Siempre estuve pensando en ti. Nunca dejé de pensar en ti, querido mío, hijo. Mi familia jamás se apartó de mi mente. Solo que no conocía sus rostros. No los recordaba. Pero ahora los recuerdo. Los veo en este momento. Tengo un hermano que me quiere. Me quiere mucho. Tengo una madre que me ha esperado. Tengo una familia que me quiere mucho. Esperé tanto tiempo para este momento. Soy el hombre más feliz de la Tierra. No. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padrino? Andin, vamos juntos a casa. ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Así que me traicionaste? ¿Te atreviste a ponerme una trampa? ¿Qué sucede, Wood? Tengo una idea. Esperen aquí. ¿De qué idea se trata? Tía Fosun, ¿eres tú, tía? Soy yo, Eilem. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí, Mert? ¿No puedo pasar? ¿Está prohibido? Por supuesto que no. Vete. No tienes nada que hacer aquí. ¿Cómo te atreves? ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te invitó? Tranquilo, ya llegaremos a eso. Ahora déjame explicarle una cosa muy importante. Te observaré. Lo sé. ¿Qué fue lo que hiciste para encontrarnos? ¡Vete! Tal vez dejes de estar enfadada. No sé. Tal vez puedas perdonarme. Nunca te perdonaré, Mert. Sueña si quieres. Tal vez no estoy aquí por ti. Tal vez vine por otra razón. ¿Por qué razón? Vine aquí por mi madre. Vine a ver a mi madre. ¿Qué dices? ¿Qué tonterías dices? ¿Tu madre quién es? Eh, ¿tú le llamas… Tía Fusun? ¿No es así, vecina? Tía Fusun, ¿es cierto? Tía Fusun, ¿no vas a decir nada? No, Eylem. Pero es muy extraño, tía. ¿Acaso solo me parece extraño a mí esto? ¿Soy la única que lo piensa? No, Eylem, tenemos la misma opinión. Esta situación también me está molestando. No, Eylem, no, Eylem. La voz Lleva a todos los hombres que tengas A la dirección que voy a enviarte enseguida Diles que vayan armados Que desaten un infierno en ese lugar Eilem, por favor, no te enfades conmigo ¿Disculpa? Ay, Eilem No te enfades con mi hermano ¿Acaso están tratando de volverme loca? ¿Qué sucede? Eilem, él no es quien crees Es mi hijo Umut Me encanta llamarlo así Su hermano lo trajo acá ¿Qué dices? ¿Entonces eres Umut, en serio? Sí, soy Umut Mi nombre es Umut Sí, Eilem ¿Pero cómo es posible? ¿Qué sucedió? Ya lo escuchaste, Eilem Después de tantos años Nos hemos encontrado Ahora mi nombre es Umut Sí, mi hermano Mi hijo No Suban a los autos. ¡Vamos! Jefe, ya vamos en camino. Está bien. Tense prisa. Hijo, Umut, ahora estás conmigo. Está contigo, madre. Las quiero. ¿Ahora sí me crees? Estoy alegre por dos razones. Entonces, encontramos a Umut y resulta que tú eres Umut. ¿Seguirás enfadado conmigo? Tal vez estoy un poco enfadado, hermano. Pero dime, ¿cómo lo encontraste? Te lo diré. Te lo diré todo, pero antes de eso, Eilem, déjame seguir disfrutando a mi familia. Ven. Quiero disfrutarlas. Esto es lo que sucede cuando todo empeora, ¿verdad? Así es. Es cierto, eso sucede. Pero esto es muy bueno. Este es lo que está. Humuch, ahora estás conmigo. No piensas ir nuevamente con Celal, ¿verdad? Nadie podrá escapar de ahí. Jefe, ¿qué hacemos en esta casa? Sarpe está dentro. Sarpe está con toda su familia. Pero nadie escapará con vida. Madre, tenemos que irnos. Existe un asunto que debemos terminar. No, no, no puedo permitirlo. No quiero que regreses con él. Madre, escucha. Mi hermano y yo tomamos una decisión. No tendremos paz hasta terminar con Celal. Se podrá ir a la cárcel. Pagará por todo el daño que nos hizo. Este asunto no quedará impune. No se saldrá con la suya. Me separó por completo de ti, madre. Celal se dedicó a destruir toda nuestra familia. Soy la primera que quiere que lo castiguen. Es lo que más deseo. Es que acabo de encontrarte, hijo. No puedo perderte de nuevo. No te vayas con él. Tranquila, madre. Lo tenemos que hacer. Madre. Te pedimos confianza. Pensamos en una estrategia. No podemos darle la espalda. Está bien. Castiguen a Celal si quieren. Aunque eso es algo peligroso. ¿Te vas a rendir? Después de todo lo que hizo. ¿De todo lo que lloraste? Bien. Solo les ruego que sean precavidos. No es algo sencillo. Madre, no es peligroso. Todo está controlado. Porque Celal no tiene idea que te encontré. No te preocupes, madre. El cocinero no tiene idea sobre esto. Amigo, tenemos compañía. ¿Qué? ¿Quién es? Debe ser la policía. ¿Qué está haciendo la policía aquí? ¿Por qué aparecen de la nada? Madre, no puedo dejarte sola. Es por eso que tuve que llamar a la policía. Confiésale todo a ellos. Diles que Dabu te secuestró y que yo te salvé. ¿Está bien? Muy bien. Anda, vámonos. Ya voy, hermano. Hasta luego. Cuídate. Señor enamorado, se hace tarde. Está bien, ya voy. Hasta luego, madre. Cuídate, hijo. Está bien, te quiero. Adiós, París. De prisa. Qué lento eres, Umut. No me dejas a solas con Eilem ni por un minuto con eso de la policía y lo demás. Anda, anda. ¡Susténme! ¿Qué te pasa, Umut? Con cuidado. La amo, hermano. ¿Qué puedo hacer? Está celoso, ¿verdad? ¿De qué estaría celoso? Porque mi madre me abraza más que a ti. Se nota que soy el favorito. No digas tonterías. Vaya, tengo un hermano que está celoso de mí. Pero te voy a aclarar algo. No iré a hacer las compras por ser el hermano menor. Toma, estoy enamorado. Tú conduce. Vamos. ¿Qué haremos, jefe? Tenemos que irnos, Umut. Hay que retroceder. Sarp seguro logró escapar. Finalmente, la policía lo busca. Anda, encuéntralo. Como ordené. Espera. Aguarda, aguarda. Umut, no se vayan. ¿Qué ocurre, jefe? Tengo una mejor idea para apoderarme de Sarp. Haré que venga por su propia voluntad. Atraparé a los dos de distintas formas, Umut. Es mejor no asustar a los hermanos. ¿Su hermano? ¿Quién es su hermano? ¿Sarp tiene un hermano? Lo tiene. Mert es su hermano. ¿Qué dice? Ahora los dos hermanos al fin están unidos. Pretenden arrojarnos al fuego. Ese es su plan. Pero no saben que el cocinero Celal está acabando sus tumbas. Porque no imaginan que estoy enterado. Así que los voy a tomar por sorpresa. Escucha, es mejor que los dejes en paz, que sigan soñando. Los estrangularé en sus propias camas. Esa mujer, Fusun, nunca podrá disfrutar de sus hijos. Umut nunca más volverá a abrazarla. No tendrá esa oportunidad. Regresen a los autos. Oye, Celal. ¿Qué pasa, padrino? Buenas noches, Mert. Así es, padrino. ¿Y dónde has estado, eh? Necesitaba algo de aire fresco, padrino. ¿Sucedió algo? Nada, tranquilízate. Regresa. Tenemos trabajo que hacer. Está bien, lo haré. Pero tu voz suena algo extraña. ¿Hay algún problema? No pienses eso. No es así. Solo regresa. Tu padrino te necesita, Mert. Está bien, jefe. ¿Qué quería? No me lo dijo. Lo averiguaré cuando llegue. Anda, ven a mí, Umut. Tu destino está esperándote. Me bajaré ahí, hermano. Ten cuidado. No te preocupes. Tengo al cocinero. Al fin hablaste con nuestra madre. Mi madre, ¿crees que se sienta feliz de verme? ¿Estás demente? Ella vivió para este día. Por suerte, pude reunirte con ella. Tienes razón. Debo irme. Veamos qué es lo que quiere ese maldito cocinero. Manténme informado, ¿sí? Te llamaré cuando averigüe su problema. Como digas. Te veo después. Tengo una pregunta que hacerte, Davut. Dígame, jefe. Si están juntos, seguramente están tramando algo. ¿No lo crees? ¿Por qué no han intentado nada en mi contra? ¿Por qué no han hecho nada? No es cierto. Jefe, ¿y si estuvieran reuniendo pruebas para meterlo a la cárcel? Así es. Ellos creen que pueden mandarme a la cárcel. ¿Quién demonios se cree? Son un par de estúpidos. Nadie ha podido enviarme a prisión. ¿Quién diablo se atrevería a hacer esa estupidez? Son unos imbéciles. Son un par de estúpidos. 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 Me contará toda la historia de cómo es que tiene al hermano de Sarp. Su padre era un sicario. Trabajaba para mí, Davut. ¿Metin? Metin fue a prisión y... me iba a delatar con la policía. Por eso, secuestré a su pequeño hijo para silenciarlo. Prometí que cuidaría bien del pequeño. Vivió conmigo. Lo protegí y también lo crié. Melec, en verdad, quería a Mert. Y yo también lo quise como si fuera un hijo. Pero ahora, los dos hermanos están juntos y quieren tramar algo en contra mía. Como tú, nadie ha sido tan leal. Davut. ¿Tienes algún problema, Davut? Contesta. No, jefe. Claro que no es así. De acuerdo. Hola, padrino. ¿Cómo estás? Estoy tranquilo cuando estás en casa. Soy feliz. Muchas gracias, querido padrino. ¿Qué vamos a hacer? Ven, anda, entra. Tengo algo que decirte, ven. Qué alegría que estés aquí. Anda, siéntate, Mert. Padrino, ¿por qué tanto misterio? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Todo es un desorden, Mert. Y te lo diré. No es sencillo, pero no te preocupes. Nunca te había visto de esa manera. Es obvio que algo te molesta. Me has conocido a lo largo de estos años, Mert. ¿O acaso estoy en un error? O quizás más o menos. ¿Quién podría conocerte mejor que yo? Llevamos muchos años juntos. Sé cuando estás molesto, nervioso o feliz. Hasta ahora nunca me he equivocado contigo, Celal. Algo te ocurre. Bueno. Así es. Disculpe, jefe. Tengo que hablarle. Ahora no, diminuto. Estoy ocupado. No es el momento. Pero es muy importante, jefe. Tiene que oírlo. Si digo que no es el momento, no lo es. Silencio. ¡Lárgate ya! Jefe, Yesim escapó de la casa. ¿Qué es lo que dijiste? Yesim se escapó de la casa, jefe. ¿Qué diablos pasó con la protección que te pedí, maldito idiota? No puedes vigilar a una mujer. Entonces, ¿por qué trabajas conmigo? Diminuto, ¿cómo ocurrió? Dímelo. Papá, ¿qué pasa? No es nada, Mustafa. Tranquilo. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Por favor, llénalo. De acuerdo. No tendré otra oportunidad. No habrá otra oportunidad. Tengo que hacerlo. Tengo que salvar a Mustafa. ¿Quién te llama a esta hora de la noche, eh? Tabut, contesta el teléfono. Yesim, llama, jefe. No puede ser. Tuvo las agallas. Contesta el teléfono. Papá, mi madre me llama. Déjame hablar con ella. Olvídalo. Papá, te lo ruego. Dije que no. ¡Cállate, Mustafa! Tabut, contesta. ¿Hijo? ¿Mustafá? Eres una maldita víbora, Yesim. ¿Lo sabías? El niño ya no es tu hijo. No volverás a ver a Mustafa de nuevo. Celal. Así es, Celal. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te sorprendí? Celal, escucha. Este es el fin. Ríndete, Yesim. Intentaste llevarte a mi hijo y luego escapaste. Así que ahora te sugiero que corras. Todo fue por tu culpa, Celal. No presiones a tu suerte, Yesim. Papá, no te enfades con ella. Diminuto. Lleva al chico a su habitación. Ven, Mustafa. Digo, Mustafa, no pueden separarte de tu madre. No te preocupes, Mustafa. ¡Cállate! No quería que terminara así, pero me obligas a hacerlo. Piensa bien lo que harás. He sido muy amable contigo, lo sabes. Ni siquiera has pagado las consecuencias de todos los errores que cometiste. Por favor, Celal, dame a mi hijo. No tienes derecho de quitarle a su madre, no es justo. Sé muy bien que estoy haciendo lo correcto. Ya no tienes hijo. ¿Me escuchaste? No puedes hacer esto. Devuélvemelo, Celal. ¿Me escuchaste? Ruega todo lo que quieras. Pero no volverás a ver a Mustafa, ¿entendiste? Ya basta. Celal, no tienes derecho. Escucha, a partir de este momento, yo mando aquí. Harás lo que te diga. No hay nada más que hablar. Corre, Yesim. Corre. Antes de que te alcance, huye lejos. Porque si no perderás la vida, cuando menos te lo esperes, estaré frente a ti. ¿Llegamos a este punto, Celal? Así es, tú lo pediste. Bien. Si es lo que quieres, sufrirás las consecuencias. ¿Y cómo o qué? Si no me das a Mustafa, iré a la policía. Te acabaré, Celal. Basta de tonterías. ¿Qué es lo que quieres decir? Insinúas que quieres hacerme daño, Yesim. Ya lo escuchaste. ¿Vas a entregarme a mi hijo? ¡Nunca! ¡Ya no eres nada de él! Bien. Entonces prepárate para las cosas que sucederán. Anda, acude a la policía. Diles que no pienso darte a tu hijo. ¡Hazlo! Esa no será la razón, querido mío. Así es, iré a la policía. Pero será para que vayas a la cárcel. Las cosas que sé sobre ti son suficientes para encarcelarte. Dime, te lo pediré por última vez. O me devuelves a mi hijo. Voy a ir a la policía y les contaré todos tus crímenes, ¿oíste? Cariño, estás muerta, mi amor. en el momento en que te encuentre te haré desaparecer. No puedes. Es imposible que retrocedas. Tienes que hacer esto por tu hijo, por Mustafa. Davut, haz todo lo necesario. Encuentra a Yasin. Está bien, jefe, no se preocupe. La encontraré y la traeré. Pero no me la traigas. Le volarás los sesos donde sea que la encuentres. Jefe, es la madre de su hijo. Oye, imbécil, obedece. ¿Estoy muerto o qué? ¿Por qué no sigues mis órdenes? Jefe. ¿Por qué no me escuchas, eh? No es eso, jefe. Como diga, haré lo que me pida. Yasin morirá. Padrino, déjame encargarme de esto. No te entrometas en mis asuntos, merda. Padrino, no puedo ayudarte. No es asunto tuyo. Vimos que no pudiste dispararle a Zarp. Nunca pudiste jalar del gatillo. Tabut se encargará de ella. La disparará en cuanto la encuentre. De inmediato, jefe. Acompáñame. Está bien. Jefe, Mustafa sigue llorando. No lo puedo calmar. Yo me encargaré. Ya está grande. Necesita madurar. Por todas partes, estamos rodeados de escorpiones y venenosas serpientes. Puedo entender que son necesarios, pero en sus guaridas. mi hijo sabrá todo esto. Con el tiempo se acostumbrará. Se hará más fuerte. Te lo puedo asegurar. Mi hijo. Te estoy hablando Mírame a los ojos No te enfades, te lo ruego ¿Comprendes mi madre? Deja de llorar, hijo Ya eres un niño grande Tienes que madurar Te reconciliarás con mi madre ¿La perdonarás? ¿Regresará padre? Eso jamás Olvídate de tu madre, hijo No cuentes con ella Mira, soy lo único que tienes Papá, te lo pido No llores más, hijo Escúchame Estamos pasando esto por ella Con Melech, tu madre cometió Un imperdonable error, hijo Pero Eso Ya terminó, hijo Te acostumbrarás Tu madre Trató de alejarte de mi lado Querido hijo Quiso Escapar contigo, hijo Supongo que no quieres estar separado de tu padre ¿No es verdad? No quiero, pero Mi madre la necesito Mira, Mustafa Eso es imposible Tu madre y yo no podemos Estar juntos Y yo no puedo vivir sin ti Mustafa, es mi decisión Y tienes que aceptarla ¿Lo has comprendido, hijo? ¿Está bien? No tienes sentimientos, bastardo Muy bien, hijo Es hora de ver Mañana Por ahora, olvídate de esa insignificante mujer Ella saldrá de nuestras vidas ¿Está bien? Mi amor será suficiente para ti Papá, perdónala Ya te acostumbrarás, Mustafa Fin de la historia No quiero verte llorar de nuevo ¿Me escuchaste? ¿Eh? A descansar Anda ¿Me escuchaste? 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 Oye, Merd. Ahora no tengo deseos de charlar. Como puedes darte cuenta, no estoy de humor. Está bien, padrino, como tú digas. ¿Mustafa? Merd. Hola, Merd. Amigo. Habla con mi padre. Haz que perdona a mi mamá, te lo ruego. Está bien, tranquilo, hablaré con él. No te preocupes. ¿En serio, Merd? ¿Puedes hacer eso? Claro que puedo, sí. Te prometo que estarás al lado de ella y ya nadie te alejará. Escúchame, déjame decirte algo. Pero quedará entre nosotros. Nadie lo debe saber. No te preocupes. Lo que digas. Quiero pedirte un favor. Ve a dormir. Tienes que descansar. ¿Está bien? Anda, hazme caso. Anda. 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 ¡Pastor y no. Verá. Deja. No, no, no. ¿Y tú quién eres? Soy una de las nuevas. ¿Tu nombre cuál es? ¿Por qué quieres saberlo? Digamos que soy Melek. Anda, tómalo. Ustedes dos crecieron juntos y los críe como mis propios hijos, chicos. Pero esta noche tendrán que despedirse. Ya que no volverás a verme, creo que llorarás. Toma, para que te seques las lágrimas. Oye, ¿cuándo me has visto llorar? Eso nunca. No me digas. Esas eran gotas de lluvia, ¿verdad? Hay personas que tienen mi misma sangre, Melek. Tienes una familia, Mert. Los voy a encontrar. Eso haré. Los encontraré. ¡El hombre dijo 99%! Melek, ni siquiera fui capaz de pensar en el 1%. Mira eso. Estaba a punto de darme por vencido en la búsqueda de mi familia. Vamos, dime, ¿cómo pasó esto? Oye, espera, no preguntes. Déjame disfrutar el momento. Ojalá supiera cómo bailar. Loco. Al fin tienes una familia, Mert. Los encontrarás. Encontrarás a tu familia, Mert. Miren, ¿dónde vine a enterarme? ¡Te quiero! ¡Te quiero! Melek, Melek, Melek. No me hagas esto, Melek. Melek, a ver los ojos, Melek. Melek. Melek, Melek. Melek, no te mueras. Por favor, no te mueras, Melek. Melek, melek. Si. Melek, melek. Te quiero. Todo lo que tocas lo destruyes, lo llenas de dolor. No permitiré que continúes con esto, Celal. Lo voy a impedir. ¿Me escuchas? ¿Qué ocurre, Umut? ¿Por qué te llamó Celal? Todavía no lo sé, pero hay algo más. ¿Y qué es? Yeshim escapó de Celal. Él se puso furioso. Mustafa está muy triste. Celal le dijo que no la volvería a ver. Es típico de él. Celal está a punto de separar a otro hijo ante su madre. Yeshim no es la mejor mujer, pero sí, tienes razón. El chico estará triste. La quiere mucho. Por supuesto que sí. Tenemos que reunir a la madre con su hijo. O Celal también arruinará sus vidas. Hagámoslo entonces. Los reuniremos después de que Celal sea encarcelado. El chico estará con su madre de nuevo. No, no, no tenemos tanto tiempo. Yeshim amenazó a Celal. Le dijo que si no le da a su hijo, irá a la policía. Ahora Celal quiere aniquilarla. ¿Quién lo hará? Será a Davut. Eso está mal. Por supuesto que no sucederá. Además, Yeshim tiene información para enviar a Celal tras las rejas. Mmm, necesitamos encontrarla enseguida. Yeshim nos dará a Celal, pero la policía necesita saberlo. Habla con Semá. Yeshim dijo que iría a la policía, pero tal vez no sea tan valiente como para encerrarlo en prisión. Está bien, llámame si hay alguna novedad. Sí, está bien. Pensabas reunirme ese día con Saru, mi bello ángel. ¿Se encuentran bien? Sí, claro, moza. ¿Qué tal? Bien. Deben estar en shock. ¿Y eso por qué? El sicario de Celal casi les disparó en el apartamento. Apenas salieron ilesos. Seguro están en shock. Ah, te refieres a eso. Disculpe, comisario, nos reímos por otra cosa. ¿Se puede saber de qué se rieron? Muchacho, es algo privado. Se trata de la familia. Después de muchos años, al fin, podemos reírnos un poco. Comisario, un poco de felicidad no le hace daño a nadie, ¿sabe? ¿Que el agente común no se ríe? Está claro que sí. Ahora puedes preguntarnos todo lo que quieras saber. ¿Algo relacionado a la familia? Ay, eso no, claro. Dicen que Davut fue quien disparó a la puerta del apartamento en donde se escondían, ¿es verdad? Sobre ese tema puedo responder. Si Sharp hubiera tardado más tiempo, estaríamos muertos. Una pregunta, ¿por qué dejaron de cuidar el apartamento? Estábamos en servicio cuando de pronto escuchamos disparos que venían de la otra calle. Por eso se fueron y la entrada entonces quedó desprotegida. No se preocupen. De ahora en adelante no se quedarán solos. Habrá un policía con ustedes todo el día. Genial. Llevaremos a Davut al sitio de encuentro. Todo esto lo declararán ante la corte, ¿no es así? Desde luego que sí. Es lo primero que haremos. Para que encuentren y atrapen a Celal. Perdone. ¿Puedes decirnos qué fue lo que pasó después? Sema, escúchame con mucha atención. Estábamos ocultas en la habitación. No debiste enfrentar. Es lo que yo digo. Escúchame, Sar. Ya sabemos que eres un oficial de policía. Sé que Gohan eliminó tu registro. Debes ir a la organización para solucionarlo. Tenemos otro problema. Es urgente. Necesito tu ayuda. Como les dijimos, a partir de ahora estarán... En adelante los cuidaremos. No se preocupen. Está bien. Juntos lo lograremos. Pero primero entrégate. El asesino de Yusuf aún sigue suelto. No me entregaré. ¡Basta! Si voy a la organización, me pondrán bajo arresto. Trabajo en un caso. Este consiste en llevar a Celal a prisión. ¿De qué se trata? Voy tras Yesim. Celal quiere aniquilarla. Ella tiene información para encerrar a Celal. Por eso está huyendo. Está bien. Lo investigaremos. Le llamaré después, Sar. Espero que nos ayude para llevarlo a prisión. Tonto, Gohan. Sí, dígame. Sar, soy yo, Yesim. Yesim, dime qué sucede. Sé que algo pasa. Te llamo porque necesito tu ayuda. Estoy en problemas ahora. ¿En serio? Pero, ¿cómo puede ayudarte? Sé que quieres a Celal y yo puedo colaborar, Sar. ¿Así que quieres entregarme a Celal? Así es. Me separó de Mustafa. No me dejará verlo. Me quiere aniquilar. Ah, ya veo. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Escucha, te veré mañana. Irás al hotel a Tasejir. Me esconderé ahí hasta que logre tener a Mustafa. No diré una palabra acerca de Celal. Está bien. Allá te veo. Muy bien. ¿Estás listo? Claro que sí. Yesim ha sido clara. No hablará sin Mustafa. Está bien, entiendo, hermano. Descuida. Llevaré a Mustafa con su madre. Haré la parte que me toca. Escucha, Umut. Puede pasar cualquier cosa. No hables así, hermano. Escucha. Todo puede pasar. Nuestra madre está feliz. Eilem también lo está. No, nada va a ocurrirte. No te preocupes, todo saldrá bien. Solo concéntrate en esto y después iremos a nuestra casa. Aunque no lo demuestras, eres muy sentimental, compañero. ¿Compañero? Debes llamarme hermano. ¿Ya vienes, Arp? Sí, ya estoy en camino, Yesim. Está bien. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mustafa! ¡Dime! ¡Entra! ¡Está bien! ¡Calma! ¿Quieres ir con tu madre, Mustafa? ¿Es en serio? Te he dado mi palabra. Aunque es peligroso, y tu padre se molestará. Lo sé. Ha sido muy duro conmigo y con mi madre. Bien, pero tendrás que hacer lo que te pidan. Entiendo, Marta. Solo llévame con mi madre. Así es. Dime lo que quieras, Yesim. No es un secreto. Siempre tuvimos nuestras diferencias. Así es. Pero esto es diferente. Celal quiere deshacerse de mí a pesar de todos los años que llevo a su lado. Le di un hermoso hijo. Ahora me prohibió que lo vea. Él se quedó con Mustafa. Quiere alejarlo de mí. ¿Cómo voy a vivir sin mi hijo? Pretende alejarlo de mi lado. Celal tiene secuestrado a Mustafa. ¿Puedes traer a mi hijo conmigo? ¿Estás listo, Mustafa? Estoy preparado. Llévame con mi madre. Está bien. Vámonos de aquí. Anda. Entonces, ¿qué es lo que me darás a cambio para encerrar a Celal? Tengo evidencia concreta. Todo lo que se lo pondrá en la cárcel por el resto de su vida. Pero tengo una condición. ¿Me entregarás a Mustafa o no diré una palabra? No te preocupes. Esto tiene solución. Espera una llamada. Una vez que tengas a Mustafa, irás con la policía y les contarás todo. Te lo juro. Andá, Mustafa. Demuéstrame de qué estás hecho. El auto te espera atrás de la barda. El teléfono pronto sonará, Yesim. Mustafa se encontrará lejos de Celal. Gracias. ¿Qué sucede? ¿Qué me hiciste? ¿Qué tiene? ¿Por qué lo hiciste, Yesim? Mustafa, ¿dónde pensabas ir con... o no. ¿cuál tiene? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¡Contesta! ¿Por qué hiciste esto? Mustafa es primero. Lo tuve que hacer. ¡Gracias! ¿Dónde está? Salió por allá. Por allá. ¡Gracias! No escaparás, Art. ¡Gracias! 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 La cacería terminó, Davut. Arreglaremos cuentas con esos hermanos por ahora. Finalmente, jefe, podremos sentirnos más relajados. ¡Celal! 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 ¿Todo bien? Hice todo lo que me pediste. Me dijiste que le mintiera a Sarp, así que lo cité en un hotel y luego le di algo para que se durmiera. Celal, escúchame. Lo harás por Mustafa, ¿no es así? Cumplí con lo que se pactó. Quiero a Mustafa, necesito a mi hijo. Estás loca, Yesim. Él es mío. Se quedará a mi lado. No permitiré que lo veas nuevamente. Celal, tú me pediste que lo engañara. Dijiste que volvería a ver a Mustafa, ¿recuerdas? El trato era que ibas a darme aquello que acordamos. Existe una mejor oportunidad que esta, Yesim. Estás con vida. Prolongue tu existencia. Si continúas con esto, mi paciencia se agotará. ¡Celal! ¡No puedes hacerme esto! ¡Shh! Por favor, no siga. ¡Dabud! ¿Escuchaste bien lo que le dije a Yesim? Se agotará mi paciencia. Escúchame, Celal. No vas a impedírmelo. Quiero ver a mi hijo. ¡Dabud, suéltame! ¡Sí! Lárgate, Yesim. Me arrepentiré. Sal de aquí. No lo provoques, Yesim. Morirás. ¡Mi hijo! ¡Quiero estar con él! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡Dámelos, Celal! ¡SQué escucho! ¡Suéltame! ¡Rosim! ¡Ve con ellas! ¡No! ¡Ah! Seguro se preguntarán qué es lo que sucederá Y cómo es que terminaron en esas sillas Rayo Sumut Nos atraparon por tu culpa, ¿no es verdad? ¿Umut quién es? Me habla a mí, Aljanak Resulta que mi nombre es Umut No tuve nada que ver con este fiasco Lo más probable es que tú fallaste ¿De qué están hablando? Nunca escuchas a tu hermano mayor Siempre haces lo que te da la gana Solo mírame Tanto tiempo trabajando para él ¿Alguna vez me atrapó? Sí, es cierto ¿Pero qué es lo que podía hacer? Cuando vi a Mustafa, entonces pude recordar mi propia infancia Es decir, quiere separarlo de su madre ¡Maldito Celal! Te encontré a ti y a mi madre después de 20 años ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Cuál madre? Este tonto Conoce nuestra debilidad Sabe que nunca dejaríamos a un niño en sus manos, ¿no es verdad? Vivimos experiencias que son iguales, ¿no crees? Pero el cocinero se olvida de una cosa ¡Cállense! ¿De qué están hablando? Solo están diciendo tonterías Detente, cocinero Detente Entonces mi venganza comenzará contigo Umut Jefe ¿Se llama Umut? ¿O se llama Mert? Si pudieras decirme la verdad Hablas demasiado, Aljanak Ajá Anda, dile Celal Explícale lo que hiciste con él Cuéntale que secuestraste a mi hermano y lo criaste bajo tu mando Vaya 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 Tú serás el primero que se quede sin sesos Me suplicarás y nadie podrá impedirlo Hermano, ¿de qué te ríes? Me río porque tú también te estás riendo ¿Sabes por qué me estoy riendo? Porque el cocinero quiere dispararnos Pero tenemos a Mustafa, su hijo está con nosotros Pero no tiene idea Tienes razón, ¿cómo ocurrió Umut? Bueno, solo sucedió Lo importante es que si Celal nos hace daño El pobre Celal no volverá a ver a Mustafa ¡Malditos! ¿Qué estupideces están diciendo, eh? Mustafa está en su habitación ¡En su casa! Vaya, ¿en verdad piensas eso? Jejejeje Dígame, jefe Revisa la habitación de Mustafa enseguida Como ordene, jefe ¡No cuelgues el teléfono! Está bien, jefe ¡Ah! Gracias por ver el video. De cualquier manera, no saldrán de este lugar. Rueguen que Mustafa esté en su habitación. Si no, sufrirán antes de morir. ¿Dónde está Mustafa? Busquen por todos lados. Andando. De inmediato. ¿Qué haremos al salir? Podríamos ir a comer pescado. ¿Tienes hambre? Genial. ¿En la costa? Así es, en la costa. Estoy harto de comer carne. ¿Qué sucede? ¿Dónde está Mustafa? Mustafa no está en la casa. No hay nadie. Escúchame, jefe. Mustafa no está. Está bien, lo entendí. ¿Qué ocurre, jefe? ¡Mustafa no está! ¡No sé cómo pasó! ¿Quieres ir con tu madre, Mustafa? ¿En serio? Te he dado mi palabra. Aunque es peligroso, y tu padre se molestará. Lo sé. Ha sido muy duro conmigo y con mi madre. Está bien, pero tendrás que hacer exactamente lo que te diga. ¿Trato hecho? Entendido, Mert. Solo llévame con mi madre. Mira, este es el plan. Hay un auto esperando afuera. Te subirás. Y el hombre que te llevará es confiable. Te recogerá y verás a tu madre. Pero cuando salgas de aquí, yo tendré que quedarme. ¿Entendido? Lo que digas. Quiero estar con mi madre. Eres muy listo. Mustafá, ¿a dónde pensabas ir conm? Humult. Mustafá no saldrá de esta casa. Mert. Mert. Vamos, entra, Mustafá. Lo lamento, papá, pero iré con mi madre. No saldrá de esta casa. Anda, pequeño travieso, sube. Me enviarían a alguien. Eso lo sé. Vamos, te llevaré con tu madre. Apresúrate, Mustafá, sube al auto. Oye, ¿conoces tus obligaciones? ¿Qué clase de copiloto serás? Tienes que estar atento al tránsito y revisar que no venga nadie por la derecha. Oye, si está libre, me avisas. Celal, libéranos y te daremos a Mustafá. Hermanos, escuchen. Soy un viejo lobo. ¿Qué dicen acerca de eso, eh? ¿Creen que no tengo un as guardado? No permitiré que se salgan con la suya. Por eso, Diminuto está a punto de entrar a la casa donde esconden a su madre. Vamos a capturarla. Vamos a capturarla. Diminuto. ¿Cuál es la situación? Jefe, estamos listos. Genial. No hay policías alrededor, ¿o sí? No, jefe. Esperamos sus órdenes. Ah, es excelente. Ahora... Fusun, quiero que la traigan aquí. Me interesa la madre de los Yilmaz. Ah, había alguien más con ella, quien era... la chica periodista. También tráigala. Como ordene, jefe. Diminuto. Quiero que las traigas con vida, ¿está bien? Porque tengo que conseguir algo a cambio de ellas. Después de que obtenga lo que quiero, no vivirán por mucho tiempo, desgraciadamente. Ah, mientras tanto, si hay alguien más acompañándolas, vuélale los sesos. Todos, síguenme. ¡Ah, síguenme! ¡Gracias! ¡Fuélte! 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 Me pregunto si serán capaces de burlarse de mí cuando por fin los tenga a todos reunidos conmigo. Jefe Celal, yo no entiendo bien lo que pasa. ¿A qué hemos venido? Voy a extinguir a los que me han traicionado y a toda su familia. ¿Pondrás alguna objeción al Yannak? No, jefe. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, quería entender qué estábamos haciendo en este lugar, jefe. Eso es todo. De minuto, no hay nadie aquí. Sí, dime de minuto. Sorpresa. Jefe, la casa está vacía. ¿Qué? ¿Cómo que está vacía? ¿Qué pasó? Contesta. ¿Dónde está Mustafa? Davut, Davut, dispara si quieres, pero piensa en Mustafa. Piensa en Mustafa, Davut. Recuerda que es el único heredero que podrá quedarse con el negocio. Bien, ¿sabes lo que sucede en una situación como esta, Umut? No lo sé, hermano. El teléfono de Davut sonará. Contesta, Davut, contesta. Dame eso. Es una videollamada, jefe. Hola, cocinero Celal. Me pregunto qué más hay por ver en esta vida. No puede ser. No estás muerto. Me engañaste ese día, ¿verdad? Bueno, si el creador no quiere la vida de alguien, no lo hace, escúchame. Libera en este momento a los hermanos. Mírelo. Está abogando por ellos. También te voy a encontrar. ¡Me las pagarán! ¡Se arrepentirán! No te enfades conmigo, Celal. Espera, te voy a mostrar algo. Mi hijo. Mustafa. ¿Estás bien? Te salvaré, hijo. No te preocupes. Oye, Celal. Este chico no quiere hablar con su padre. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron alguna discusión? ¿Se pelearon? ¡Pagarás, Coscún! ¡Deja ir a mi hijo! ¡Libéralo! ¡Nunca me lo quitarás, imbécil! ¿No te importó cuándo te llevaste el hijo de alguien más, Celal? Mira, pon atención, Celal. Haremos un intercambio, ¿está bien? Dejarás libre a uno de los hermanos, ¿entendiste? Para que venga por Mustafa y te lo lleve. ¡Jamás ni lo pienses! ¡Traerás a mi hijo inmediatamente! Bueno, Celal, no pienso arriesgarme para ir a enfrentarte solo. Lo lamento mucho. No soy estúpido, ¿entiendes? Esta será la única manera de que Mustafa vuelva contigo, ¿comprendes? Olvídalo. ¡Jamás lo haré! ¡Nunca lo liberaré! Como gustes, amigo. Entonces olvídate de Mustafa, no lo volverás a ver. ¿Me oíste? Adiós, cariño. Buen día. ¡Alto! ¡Aguarda! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aguarda! ¡Coscún no cuelgues! ¡Anda, Celal! Entonces, señor Celal, toma una decisión. ¿A cuál de los dos enviarás? ¿Al más pequeño o al más grande? Pienso mandarte a Mert. Que mi hermano vaya. Olvídalo, dijo que tú fueras. Al diablo con sus crisis emocionales. Será como yo diga. Mejor guarda en silencio. Mert es el que irá, Coscún. Perfecto, Celal. Cada vez que discutimos si el menor o el mayor, siempre termino llevándome a Mert. Sí, está bien, amigo. Envía a Mert para que te lo entregue. Es hora de irme. Que nos vemos. Y cuídate mucho, amor. Aquí tienes, Davut. Davut. Desátalo. Jovencito, ¿qué tal las cosas? Bien. Tengo una sorpresa para ti. Es mejor que abras la puerta. cariño, mi hijo, mi hijo, mi pequeño. ¿Estás bien? Sí, madre. Gracias. Gracias. ¿Quién eres? ¿Cómo es que lograste encontrarme? ¿Por qué nos ayudas? Olvídalo. No tiene importancia. Agradecele a los hermanos Gilmas. Dime quién es. ¿Qué hermanos? Los hermanos Gilmas, ¿no los conoces? Son básicamente una marca mundial. Sarp y Mert son hermanos. ¿Ellos lo hicieron? Sí, madre. Mert me ayudó. Yo solo no hubiera salido de la casa. Sintieron lástima por el chico. Quieren que esté cerca de su madre. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Los engañaste. Pero ellos te hicieron un favor. ¿Me lograrán perdonar? Los hermanos Gilmas son grandiosos. No hay límite para su bondad. Si pudieron perdonarme, también lo harán contigo. Escúchame, bastardo. Si mi hijo resulte herido, aunque sea un rasguño, cortaré a tu madre en pedazos justo frente a tus ojos. No te preocupes, Celal. No somos iguales. Humu tuvo grandes carencias, pero Mustafá no tendrá tal cosa. Vete y trae a mi hijo. Hablas demasiado. No tardaré, hermano. Te rescataré del maldito cocinero. Así se habla, hermano. Vamos, no te detengas. Aún hay cuentas por saldar. Me pregunto qué sucederá. ¿Y si todo se complica? Dime, ¿sabes qué es esto? ¿Tu juguete nuevo? Coloqué un dispositivo GPS en el automóvil. Nos guiará hasta mi hijo. Verás. Personalmente lo rescataré. Y problema solucionado. Pero ustedes jamás saldrán de aquí. Hoy ajustaremos todas las cuentas que tenemos pendientes. Buscando. Davut. Sigue a Mer. Vamos, que no escape. Anda. Como usted mande, jefe. Davut, deja a mi hermano en paz. Davut. Vuelve. No te metas con él. Nadie me está siguiendo. Genial. Sé fuerte, hermano. Te voy a salvar. Sincronizando mapa. Es buen camino, Mert. Estoy detrás de ti. Davut encontró el lugar donde nos escondíamos. Si no hubiera llegado Sarp, nos hubiera matado. ¿Tienes alguna noticia de Sarp o de Mert? No. Sarp es policía. Sabemos que Sarp es policía, pero aún es sospechoso, entienda. Hablé con Yusuf varias veces. Él me contó toda la verdad. Sarp es un gran policía. Por favor, entiéndanlo. ¿Se encuentra el jefe, Galuc? Así es. Jefe. ¿A qué has venido, Gohan? Jefe, cometí un error. Sé que es tarde, pero... quiero que conozcas la verdad, por favor. ¿Qué verdad, Gohan? Eliminé el archivo de Sarp. Lo siento. Pensé que... era... un policía corrupto, jefe. Disculpe. Propiedad de Yusuf Kaya. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Hola, papá Este video lo hice especialmente para ti, Sarp Ahora escúchame con atención Sarp Escúchame Esta grabación te ayudará si algo llegara a ocurrirme Y te encontraras en aprietos Eres como un hijo para mí El trabajo que has desempeñado no es nada fácil para ningún policía Lo sabes bien Nuestro camino es difícil Pero ambos lo elegimos así Hicimos un acuerdo Pones en peligro tu vida y el futuro de tu familia Todo lo que has hecho hasta hoy es seguir mis órdenes Puedo morir en paz sabiendo que he dejado mi trabajo En manos de un buen policía como tú Porque conocí a un hombre que tiene un inmenso corazón, Sarp No, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sarp Gilmas no es un mal policía Al contrario, mi padre se sentía orgulloso de ese policía Yo me equivoqué Gracias al cielo Perdóneme señora Me comporté como un tonto Y cometí un grave error Está bien Lo que digas Con Sarp estaban cometiendo una gran injusticia La verdad siempre sale a la luz Jefe Tome la grabación que hizo mi padre Para Sarp Gilmas Habla sobre el trabajo que desempeñaban juntos antes de que muriera Jefe Sarp es un gran policía Y un hombre de honor No se preocupe, señora Fusun Haré todo lo necesario Cuente con eso, por favor Gracias Está bien Ajá Parece que todo está en orden Genial ¿Y qué tal los preparativos? Está bien Genial, genial Entonces te veo ahí Sincronizando mapa Se detuvo, espera A la derecha A la derecha Gira ahí No podrás escaparme Te acórrele Detengo La señal viene de ese almacén ¿Qué hacemos, jefe? Lo vamos a rodear y lo sorprenderemos Como ordene, jefe Lo vamos a rodear y lo sorprenderemos ¿Qué sucede, Davut? Escúcheme Mert se detuvo en un almacén ¿Qué hacemos? ¿Qué plan tiene usted? ¿Me llevo a Mert y a Cuscún O solo a Mustafa? Encárgate Pero Ten cuidado con Mustafa Y a los otros dos Aniquíralos de una vez por todas De inmediato, jefe Vayan por los costados ¿Qué tal? Gracias por ver el video. No se engañó. No es posible. No se engañó. 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 No se engañó, Celal. Ah, es sobre eso. Hablaba con Tabut. Está a punto de encontrar a tu hermano. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dio una orden. Pidió que los ejecutara. ¿Qué esperabas? Él se escapó. Pero por suerte, nuestra gente pudo encontrarlo. Es una pena, chico loco. Aljanak. ¿Qué pasa, jefe? Ya es hora. Desátalo. Me acompañará. Enseguida, jefe. Bárbaros. Dígame, jefe. ¿Por qué? Dígame, jefe. Desátenlo. Con cautela. Este chico es impredecible. Está loco. Esperen. Sean muy cuidadosos. Es un hombre muy peligroso. Está demente. Me di cuenta de que los dos son unos estúpidos. Todavía no me conoces bien. Qué lástima. ¡Ey! ¿Qué sucede, bárbaros? ¿Qué otra cosa, jefe? Un loco está frente a otro loco. Se van a pelear. ¡Anda! ¡Apresúrate! Hay trabajo que hacer. Lo que ordene, jefe. Aguarda, jefe. Toma. Aquí está tu arma. Celal. La necesitarás para defenderte. Tienes razón. Eso es lo que haré. Puedo acompañarte, jefe. ¿Cuál es la orden? Quédate aquí. No te necesito, Aljanak. Voy a la gran cita para saldar una cuenta. Como gustes, jefe. La gente hablará sobre la triste historia de estos dos chicos y de su intento por engañarte. Comentarán sobre la fortaleza y destreza que tuviste para aniquilarlos. Aljanak. ¿Por qué aún sigues hablando lo mismo, eh? ¿Qué? Costensely. Murió. El jefe Yusuf. También. El idiota de Kudret. También cayó. ¿Quién demonios podría vencerme? ¿Esos dos hermanos? Eres el rey, jefe. Y los reyes siempre ganan. Es hora. Andando. Dime, Varys, ¿qué es lo que sucede? Amigo Dabuda entró y salió vuelto un loco. Es un imbécil. ¿No imaginaste que estaba enterado, maldito Celal? ¿Quién piensas que somos, eh? Adelante, Dabud. Escúcheme, logró engañarnos. Sabía de GPS y dejó el transmisor para que le perdiéramos la vista. Merta averiguó sobre el GPS y trató de huir para salvar su vida. Está bien, Dabud, me haré cargo. ¿Qué pasó, cocinero? ¿Te puedo engañar? ¿Cómo te sientes? Ahora que no tienes a Zarb de tu lado y a Mer tampoco, Celal. Tus dos mejores aliados. ¿Te asfixian los problemas? ¿Ah? Te crees muy inteligente, ¿no es así? ¿Quién demonios piensas que eres, eh? Mírenlo ahora. Debe estar preguntándose por qué el cocinero Celal se ríe. Aguarda, ahora entenderás la razón. Bien, dame ese aparato. Aquí tiene. Eso es. Número activo. Puedo ver la ruta que Mer te eligió. Recuerdo que en algún momento usamos esta estrategia. Dejas un GPS, lo encuentras y luego pones otro deliberadamente porque no lo buscarán. Hago... Aprendí, Zarb. Eso... Fue exactamente lo que hice. ¡Eres un infeliz! Sé perfectamente hacia dónde va el auto. Lo seguiremos. Aguarda, no tardaremos en llegar. Será un gran espectáculo. Tú, yo y él. Tú, él y yo. Se los advertí y te lo dije. Hoy será el día que ustedes dos van a morir, ¿escuchaste? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Cozcún? Dime, amigo. Mustafa, ¿dónde está? Está por ahí. ¡Amigo! ¡Mustafa! ¿Estás bien? Estoy bien, amigo. Gracias a ti. Todo se arreglará, Mustafa. Confía en mí. Solo queda algo por hacer. Debo recuperar a mi hermano para terminar con esto. Te lo agradezco mucho. No es bueno separarte de tus seres amados. Tienes razón. Te lo agradezco. Este es el lugar, Sar. Abre la puerta. Tu hermano está aquí. Escucha, Celal. Recuerda que tenemos a Mustafa. No hagas nada estúpido o lo vas a lamentar. Cállate. Veo que tu locura ha aumentado. Tenías pensado primero atraparme y luego enviarme a prisión. No seas absurdo. ¿Quién podría hacerlo, idiota? Tu jefe pasó 20 años intentándolo y no pudo. ¿Con quién demonios crees que estás tratando? Mírame bien. Te diré algo. Celal moriría. Antes que ir a la cárcel. Recuérdalo bien. Métetelo en la cabeza. Vamos, bájate. Anda. Deprisa. No se te ocurra hacer ruido o te vuelo los sesos. Oye, oye. ¡Suéltala! ¡Alto! ¡Baja el arma ahora! ¿Te parece que cargaría un arma a mi edad? Oye, Mert. ¿Qué quieres, Coscún? ¿De dónde salieron, eh? ¿Cómo voy a saberlo? Eh, creí que te habías deshecho de ellos. Es lo que pensé. ¿V jardín, pero por favor? Me acér nationalist. ¡Extra! Ahora sí estamos en aprietos. Eso es verdad. No debieron subestimar al cocinero Celal. Tu padre te salvó, hijo. Dime, hijo, ¿te encuentras bien? Nadie te lastimó, ¿verdad? No, padre. ¿Por qué lo harían? Ellos no se atreverán. Hijo, necesito que mis hombres te lleven afuera. Me quedaré con este par de idiotas, hijo. Tenemos algo que resolver. Luego me reuniré contigo, ¿está bien? Vamos, vete. Aléjate. ¿Qué haces, hijo? Papá, ¿qué piensas hacer con ellos? Hijo, digamos que solo necesito charlar con ellos cara a cara. Eso es todo. Anda, sal de aquí. Hazlo, hijo. Mustafa. Anda, vete. Hazlo, Mustafa. Amigo. Anda. A un lado. Oh, vaya, cocineros Celal, me sorprendes. Ya no puedes ni siquiera con tu pequeño hijo. No quiero obedecerte. Cállate, cállate. De modo que ustedes... pensaron en este juego. Oh, no. Yo no tengo nada que ver en esto, amigos. Es mejor que lo solucionen. Si no me necesitan, entonces me largo. Adiós. No irás a ninguna parte. También vas a morir. No entiendo cómo es que me traicionaste, Umut. ¿Qué hiciste? ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves, maldito? Me alejaste de mi hermano, de mi madre, de mi familia. ¡Maldito perro! ¡No toques a mi hermano! ¡O juro que te mataré! Tú y tu hermano. ¿Esta es tu familia? ¿Este idiota es tu hermano? Ah, por supuesto. ¿Por qué me lo dices? Míralo bien. Él es muy valiente. Se convirtió en tu peor pesadilla, ¿no es así, Celal? Se convirtió en tu hombre de confianza. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Logró arrestarme? ¿Eh? ¡Su jefe y Sarf son iguales! No menciones el nombre del jefe Yusuf. ¡Él era un verdadero hombre! ¡Yo también! ¡Y yo también! ¡Escúchenme! Dejé a uno de ustedes y al otro me lo llevé. Lo infiltré en la policía. ¡He jugado con todos ustedes! Ah, vamos. Eso ya lo sabemos. Cuando murió Yusuf, yo estaba ahí presente, Celal. Tenías miedo, lo noté. Tus sicarios iban muriendo. Iban cayendo uno a uno. ¿Qué? Estabas temblando. Enseguida querías ocultarte. Como ratón. ¡Yo maté a Yusuf, idiota! ¿Por qué diablos iba a temblar? Mientras yo le disparaba a Yusuf, tú eras el que temblabas como un estúpido cobarde ufuz. Y hiciste lo mismo cuando maté a aquel policía, compañero tuyo. ¡Aslan! Solo estabas llorando. Te quejabas como un bebé. ¿Lo recuerdas? No es verdad. Padrino, padrino. ¿Qué fue lo que hiciste, padrino? Muy bien. Vas a llorar. Como un bebé cuando mate a tu hermano en frente de ti. Estoy seguro de eso. Pero no será por mucho tiempo porque también acabaré contigo. Alto, detente, alto. Espera, cocinero. No te atrevas. Vamos, dispárame. Maldito Celal. Anda. ¡Basta! Anda. ¿De qué se ríen? Cocinero, nos burlamos de ti. Hasta luego, Celal. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. De cualquier manera lo aniquilaré ¡Dame eso! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa, padrino? ¿Qué ocurre? ¡Estás acorralado! Sabíamos que morderías el anzuelo y vendrías aquí ¿Únicamente tenías que admitir tu crimen y ya? ¡Arrójenlas al suelo! ¡Deprisa! ¡Tiren las armas! ¡Zar! Madre Celal Dumán Estás arrestado por los crímenes que cometiste Semalas esposas El honor es tuyo, Sarp Estás arrestado Pasé un año En prisión para este momento Mi madre lloró Día de angustia por tu culpa Además Yusuf fue martirizado por esta causa ¡Jefe Yusuf! Escúchame Venciste Mira, atropeas el al Finalmente está hecho Así es, después de ti, cocinero Date prisa Muévete Ríete, ríete Pero no será por mucho tiempo Me han arrestado Pero tu dicha terminará pronto Muévete No podrás disfrutar a tu madre No les daré esa dicha ¿De qué estás hablando? No podrán estar juntos Te quemarás junto con tus anhelos Juro que te quemarás ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Baja el arma Llegaron a tiempo Gracias Suelta el arma enseguida Humud Tranquilízate No, hijo ¿Qué era lo que decías? Jefe, calma Él no va a hacerlo Guarda eso Humud, tranquilízate Te está provocando Basta Hijo, te lo ruego Basta Humud, no lo hagas Juro que te voy a matar ¿Piensas que tienes el coraje Y el corazón para hacerlo? ¿Vas a disparar? Que bajes el arma ¿Qué estás esperando? Dispara Anda, hazlo, anda Fuiste criado de esa manera Hazlo si tienes las agallas ¿Piensas que no lo haré, idiota? ¡Entonces dispara! ¡Mert! Umut Umut Lo siento ¿Pensaste que iba a asesinarte? ¿De verdad creíste que sería capaz? ¿Eh? ¿Te lo creíste, cocinero? Sé todo sobre ti ¿Pensaste que iba a caer en tu juego? Pasarás el resto de tu vida Tras las rejas, Celal Hermano, ¿lo viste? ¿Viste la cara que puso? Pensó que iba a dispararle No, padre Inocelal No Vivirás tu propio infierno Y te pudrirás en la cárcel ¿Escuchaste? Ya no hay opción Escúchame bien Esto aún no termina Los volveré a encontrar a los dos Anda ya, llévenselo No quiero oírlo Oye, de verdad pensé que lo ibas a hacer No, de ninguna manera Pero estaba muy enfadado Vaya, Celal Te aseguro que iré a visitarte Ahí estaré Con tu suerte quizás encuentres una billetera Idiota No, de ninguna manera Hijo Eres el único culpable de estas desgracias, Celal Tu mirada ya no me asusta Le diré todo a la policía Comenzaré una nueva vida Al lado de mi hijo Lejos de ti y de tu maldad Tendrá un nombre nuevo Además, un apellido distinto, Celal Hijo mío En serio, te desprecio Ahora mi hijo está en mi contra Gracias a ti Todavía sigue hablando Llévatelo ¡Mustafa! Camina, muévete Sube al auto, cocinero Anda Sarp Sarp Mira Mejor no hables Sarp Hasta nunca Los mataré a todos Los mataré a todos ¡Me las van a pagar! Jefe ¿Podemos hablar un minuto, por favor? ¿Qué pasa, Sarp? Gran trabajo Tú actuaste como un gran policía Te felicito No podría haberlo hecho sin mi hermano Eso lo sé Estás de acuerdo, ¿verdad? Mer tendrá que pasar un tiempo en la cárcel Es su condena, ¿comprendes? Lo sé Mi hermano está dispuesto Él mismo va a entregarse Solo tengo una cosa que pedirle Quiero Que nos permita pasar unos días con nuestra madre Después Yo seré quien les entregue a Umut Lo juro Hijo, ¿de qué habla tu hermano con el jefe? No es nada, madre Descuida, no te preocupes Sí, ya veo, Sarp Bien, será como tú digas Por unos días Te permitiré que se quede en tu casa Está bajo tu cuidado Está bien, jefe Gracias Disfrútenlo Porque Será muy corto De seguida vuelvo Bueno, los felicito hermanos Yilmaz ¿Vieron cómo Coscún resolvió el caso de Celal? Anda, lárgate Lárgate Hijo Yo conozco a este hombre Tuvo un accidente frente a nuestra casa Es verdad, señora Fue de gran ayuda Se lo agradezco Muchas gracias ¿Es el hombre que te salvó? ¿El que los reunió? Algo parecido, sí Algo así Madre El hombre es una buena persona No sabría agradecerle Es mejor irnos No, aguarda Espera Ven Observemos cómo se llevan al cocinero a su destino final Vamos Todos a los autos Llevemos a Celal a la comisaría Cocinero Celal No bloquees el camino Anda, avanza Hasta nunca Estamos listos ¿Cuál es el plan de apuntes? Alístense todos Es la única alternativa Tal vez no tengamos otra oportunidad para rescatarlo ¿Entienden? Hagámoslo antes de que lo encierren Podemos morir Pero no desistir Está bien Moriremos Pero no renunciaremos De acuerdo, mis niños Hora de ir a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pondremos en una casa de seguridad Se quedarán unos días Está bien No estés triste, hijo Estaremos juntos Y a salvo de él ¿Y mi papá? ¿Qué le sucederá? Hijo mío ¿Qué sucede? Han pasado cosas muy extrañas, Seylem Encontré a mi familia Estás a mi lado Quiero que se detenga este bello momento Tenemos mucha vida por delante, hijos La viviremos de la manera que queramos Estamos juntos Nadie podrá separarnos Está bien Nos estamos acercando Te lo diré de nuevo No tenemos otra oportunidad para rescatarlo Mataré al que cometa un error ¿Qué sucede? Nada Ya tengo que hacerlo No permitiré que vaya a la cárcel No sobreviviría En lo que sería No es necesario que vengas Si quieres irte, hazlo Estoy bien Lo haré por ti Gracias Un placer Sí, cocinero Zelal La prisión será un lugar muy divertido Me da gusto por Sarp Ah, Seylem ¿Qué dices? Así es Tienes razón Logró ganarse la confianza del cocinero Jamás imaginó que lo podrían traicionar ¿El hombre es más inteligente que él? Ya lo viste, Seylem Parece que está molesto ¿Deberíamos temerle? Veamos El imperio del cocinero Zelal Terminó, amigo ¡Ja, ja, 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 ¿Les parece muy gracioso? Están burlándose del jefe Celal. Continúen así. Aún no saben de lo que realmente soy capaz. No han visto nada. ¿Y ahora nos estás amenazando? ¿Quién te crees que eres, Celal? Ya te enterarás. Creo que no saben quién soy yo, ¿verdad? Aguarden y se enterarán. Ah, qué bien. Por fin hemos llegado a nuestra casa. No habrán más lágrimas. Dejaremos de escondernos. Ya no hay que correr. Adiós tristeza. ¡Seremos felices, muy felices! ¿Por qué está tan entusiasmado? Se supone que es un hombre muy rudo. No lo entiendo. Esta actitud de Zarp, no estamos acostumbrados a verla. Adelante. Es hora. Y aquí se acaba la diversión. De nuevo el chico rudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepares! ¡Es una emboscada! Si intentas escapar te volaré los sesos Eres tú el que debería intentar huir ¡Suscríbete al canal! ¡Jefe! ¡Vengan conmigo! ¡Con cuidado! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Coloquesela! ¡Camine! ¡Salgamos! ¡Se está escapando! ¡Cúbranme! ¡Diminuto! ¡Estás bien! ¡No, jefe! Por favor, Diminuto, resiste. No te des por vencido. Saldremos de aquí en un momento. ¡Jefe, váyanse! De ninguna manera te quedarás. Saldremos juntos de este lugar. ¡Listos! ¡No es posible! Si quieren salir con vida de aquí, necesito sostener la puerta. No hay otra manera. Salgan. ¿Qué esperan? ¡Les dije que se marchen, jefe! ¡Apresúrense! ¡Vámonos! Gracias. No se preocupe, jefe. ¡Olvídalo! ¡No me quitaré! ¡Dispararé! ¡Es mejor que te alejes de la puerta! ¡No podrán huir! ¡Entréguense! ¡No lo permitiré! ¡No me moveré! ¡Última advertencia! ¡Quítate del acceso! ¡Empezaré a disparar! ¡Disparemos! 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 ¡Maldita sea! ¡No hay señal! Bien hecho, Davut. Buen trabajo. Está bien. No, estoy muy nervioso. Pero habrá tiempo para recuperarme, Davut. Lo superaré. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Diminuto se fue. Por desgracia, jefe. Mi amigo se sacrificó por nosotros. Jefe, todo está listo. Lo llevaremos al extranjero, jefe. No lo creo. Tengo un pendiente. Tú también lo sabes. Primero me encargaré de ello. Sí, viajaré, pero antes... No pienso dejar a mi hijo a cargo de esa traidora. Mira, tenías un año. Umu era un niño muy tierno. Sigue siendo, cariño. Muy bien parecido también. Muy tierno, muy tierno. Ni siquiera se pueden despegar. Madre, mi hermano siempre estuvo celoso de mí. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Se comportaba así cuando era niño? No es así. Te quería tanto. Cuando desapareciste, no podía meterlo a la casa. Se quedaba sentado en el jardín. Esperando que su pequeño hermano regresara. Mi hermano es el mejor. Mi hijo, mi hijo. Me encanta esta foto. Mira. Era tuyo. No podías dormir sin él. Te lo conté. Ya lo olvidaste. ¿Madre siempre la escuchaba? Sí. Aquí lo tienes. Puedes verlo. No podías. Ya lo tienes. Gracias por ver el video. 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 Celal terminará con nosotros. No creas que será tan sencillo. Eso dices. Ya no tiene nada que perder, ¿entiendes? Su único temor era caer en manos de la policía y eso ya no lo tiene, así que bailará hasta el amanecer. Seguro acabará con todos nosotros. Mira, conozco muy bien a Celal. Él asesinará a uno de los hermanos y dejará al otro de luto. A Mustafa, es decir, así es como hablo, pero en realidad es mejor que no pongas atención a lo que digo. Los hermanos están reunidos. Por lo tanto, vamos a comer. Está bien, yo cocinaré. Déjame ayudarte. Ya era hora de que cocinaras para la familia, gracias. Por supuesto. La verdad, estuve ayudando a Sarp en este caso. Lo menos que podrías hacer es prepararnos una deliciosa comida. Bien dicho, Varys. Dime, jefe. Sarp, ven a la organización. No hay tiempo que perder. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Celal y yo están en riesgo. ¿Qué pasó, Sarp? Vamos enseguida. Celal... logró escapar. ¿Celal se escapó? ¿Y? Los perros comenzaron la reunión. Bien, no estamos seguros aquí. Vámonos. ¡Eylem! ¿Qué hacemos con ellos? Mira, todos se reunieron. Obvio, ¿no lo crees? Atacaremos si intentan algo. Dime, ¿tienes el arma? Por supuesto. Siempre estoy preparado para algo así. Me encargo de ese. Bien. Ese bicho raro es mío. Le voy a dar lo que se merece, hermano. Evitemos usar las armas por la familia. Como gustes. ¡Hola! Andando. De prisa. Anda. Entren. ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo! ¡Apresúrense! ¡Apresúrense! No respondas. ¿Papá? Hijo. No quiero que le digas a nadie que estás hablando conmigo. Habla con él. ¿Por qué me llamas? No quiero hablar contigo, papá. Escúchame. No confíes en las palabras de nadie. Solamente en la de tu padre. Lo que te han dicho es mentira. Iré por ti. Escúchame. Tengo que colgar. Te llamaré nuevamente. Ah. No olvides que no se enteren que hablaste conmigo, hijo. Es entre nosotros. Está bien. Mustafa, dame el teléfono. ¿Qué hará? Tengo que ver el número del que te llamó tu padre. Vamos, dáselo, ¿sí? Aquí no nos pasará nada. Si descubren dónde está Celal, entonces lo van a arrinconar. Mustafa, gracias a ti lo atraparán. Jefe, escuche, podemos encontrar a Celal. Llamó a su hijo. Dame el número, Zema. Te escucho. Bien, lo tengo. Ubiquen este número inmediatamente. Prepárense, chicos. Tenemos una pista de la ubicación de Celal. Continuará el operativo. ¡Deprisa! Entendieron todo lo que tienen que hacer, ¿cierto? Lo entendimos. ¿Cómo van los preparativos? Listos, no hay problema. No quiero ningún error. No quiero ningún error. Los mataremos. O... Los mataremos. No hay vuelta atrás. Si alguno de ustedes no quiere ir o duda de sí mismo, ahora es el momento de retirarse. No les haré daño, no se preocupen. Les doy mi palabra de honor. Todos daremos la vida por ti, jefe. Que así sea. Entonces, prepárense. ¿Qué ocurre, jefe? ¿A dónde van? Ubicamos a Celal. También quiero ir. De acuerdo, irás. Eres policía. Tienes el derecho de sumarte a esta misión. Yo también quiero ir. Imposible. Debes quedarte en la comisaría. Anda. No seas tonto, por favor. Quiero acompañarte. Umut, si algo me llega a suceder, mamá, Eilem y Varys quedan bajo tu protección. Está bien, como digas. Aunque nada malo sucederá. Ahora vete, ¿de acuerdo? No dejen la organización hasta que Celal esté preso. Está bien, anda, deprisa. Dios protege a mi hijo. Cuídate. Espérasela, espera. No irás a ninguna parte sin mí. Jefe, por favor, ya basta. No haga ese ruido. Me da escalofríos. No entiendo lo que me estás pidiendo. que no lo haga. Está bien. Pararé. Barbie, encontramos paz y tranquilidad. No tenemos que preocuparnos, Barbie. parece el cielo. Este es mi lugar eterno. Aquí mismo viví muchas aventuras. además, es donde Hassan al-Janan se convirtió en Hassan al-Janak. Lo felicito, jefe. Celal se fue. También los problemas. Jefe, 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 tengo malas noticias. Mira, viene corriendo como un relámpago. ¿Qué pasa, chico? Cálmate. Tengo malas noticias. Oye, interrumpes como las noticias de último momento en la televisión. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? El jefe se la logró escapar de la policía. ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Maldita sea! ¿Cómo sucedió, muchacho? ¡Dímelo! En serio, jefe. Davut los atacó y se llevó a Celal. Diminuto murió ahí. Vaya, 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 vaya. Estamos acabados. Incendiará el lugar y solo habrán cenizas. Jefe, ¿llamo a nuestros hombres? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien dicho. Reúnelos. Hazlo. Vámonos. Subamos al auto. Es hora de marcharnos de aquí. ¿A dónde iremos, jefe? ¿Nos daremos a la fuga? ¿Has escuchado? Que si sales corriendo, tu madre no llorará. Así que volvemos de aquí. ¡Deprisa! ¡Salgamos! Oye, espere. ¿Hacia dónde iremos? ¿Cómo voy a saber? Ya encontraré un lugar para escondernos. ¡Súbete! Andando. Andando. No, no, no. Jefe, la policía llegó. Prepara el auto, saldré por la puerta de atrás. ¡Deprisa, anden! ¿Qué opinas? ¿Lo lograremos? Claro que lo haremos, jefe. Ya lo verá. ¿Por qué venimos, jefe? Aquí es donde está Zarp. Jefe, si me permite, quisiera ir primero. Bueno, sí, está bien. Ten cuidado. ¡Arrojen sus armas! ¡Es la policía! ¡Ríndanse! ¡Saquen al jefe de aquí de inmediato! ¡Tu jefe no va a salir de aquí! ¡Me escuchaste! ¡Lárguense de aquí! ¡Yo los detendré! ¡Jefe! ¡Zenal está escapando! ¡Semá, encárgate de Davut! ¡Zenal! ¡No podrás escapar! ¡Zenal! ¡Vamos a sacarlos antes de que sea demasiado tarde! ¡Espera, Zarp! ¡Es muy peligroso! ¡Zarp, detente! ¡No te acerques! ¡No dejaré que muera! ¡Zarp! ¡Ven aquí! ¡Te encuentras bien! ¡No! ¡No te acerques! 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 Voy por agua. Sí, te acompaño entonces. Fusun, ¿quieres algo de beber? Por aquí, hijo. Dame buenas noticias. Celal ya es historia. Murió. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué sucedió? Está en el auto quemando. Se está haciéndose cenizas. Vaya. Celal se está quemando. Este es su final. Celal, no tienes escapatoria. ¿Seguro? ¿Está muerto, hermano? ¿Celal se quema? Entonces, ¿es verdad? ¿Arde en su propio infierno? Así es, hermano. Al fin murió. Celal... Está muerto. Está muerto. Madre. ¿Qué ocurre? Madre, ¿qué ocurre? Madre, ¿qué ocurre? Madre. Hijo. Tu papá. Mi papá. Amigo. ¿Hay novedad? ¿Atraparon a Davut? Por desgracia escapó, lo siento. Los policías lo siguieron, pero no lo encontraron por ningún lado. Maldición, tenemos que encontrarlo de inmediato. Davut no se quedará tranquilo. ¿Cómo? Encárgate, Zarp. Zemá, llama a la comisaría. Revisen las cámaras del tránsito. Está bien. Pagará por sus crímenes. No permitiré que se quede así. Lo vamos a hacer, Zarp. No te preocupes. Es necesaria la autopsia de Celal, jefe. Cuando algo se trata de él, no podemos estar seguros. Entonces, ¿insinúas que no es el cuerpo de Celal? Por precaución, jefe. ¿Qué estás mirando? Camina. Vamos. ¡Policía! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Suelten las armas! ¡Eso es! ¡Eso es! Se acabó la guerra. Cansado, ¿verdad? Mucho. Pero así son las cosas. Totalmente. Davut desapareció. ¿Qué significa? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué dices? No has terminado. Admítelo, no pudiste hacerlo. Si no atrapas a Davut, aún no acabas. No está completo. Tienes un horrible sentido del humor, en serio. No te enfades. Es una broma. Pero no te preocupes. Atraparás a Davut, compañero. Eso es lo que haré, compañero. Acabó. Toda esa historia. El cocinero Celal... no existe. No existe. Oye, ¿por qué me miras así? Oye, lograste algo sumamente importante. Lo sabes, ¿cierto? Tú también ayudaste mucho. Anda, salgamos de este lugar. Fui el primero de mi clase en la academia. ¿Te lo dije, compañero? Si no me hubieran expulsado, serías el segundo. Me da igual. Fue tu culpa. ¿Te gané? ¡Yerro! Tenta. 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 Gracias por ver el video. ¿Despierta, hijo? ¿Quieres desayunar? ¡Vamos! Madre, no despertaré tan fácilmente. ¿Sabes cuánto tiempo esperé para este momento? Madre, no despertaré tan fácilmente. Madre, no despertaré tan fácilmente. ¡Celal! ¡Te las arreglaste para morir, Celal! ¡Para que no te encerraran! ¡Para que no te encerraran! No lo sé, aún no han llegado los informes. Voy a investigar y te llamo enseguida. Está bien, jefe. Esto está listo. Genial. A comer. Todo es para mí. Espera, hermano, compártela. Ya, déjame en paz. Umut, anda, ve a comprar el pan. No, hermano, olvídalo. ¿Dónde está el té? Baris, tráenos el té. ¿Quieres? Enseguida ya voy. Supongo que esto no es bueno. ¿Qué es? ¿Qué sucedió? En circunstancias normales yo hubiera tirado esta bandeja unas mil veces. Algo está mal. Estás perdiendo tus habilidades. Espera, ya te serví en tu plato. Empezaremos juntos. Mamá, oye, siempre me pegas. Eylem, ¿dónde estás, Eylem? Ya voy. Apresúrate. Siéntate, anda. Buen provecho. Listo, chicos. Vamos a empezar. Buen provecho. ¿Y el té? ¿Te ofrezco té? ¿Me lo das? Muchas gracias. Toma. Madre, la comida está deliciosa. Oye, está deliciosa. Sarp, te debemos este momento. Mi otro hijo ya está aquí. Fue un gran logro. Guau. ¿Qué tanto están diciendo en secreto? Eres mi amor. Como te eres mi alma. No lo olvides. El té está delicioso. Iré a preparar un poco más. Yo lo haré. No te molestes, madre. Yo lo hago. De acuerdo. Duyendo todo y no, no. Puede de la滝... Claro que este lo hay un poco menos de plano. Un pelo no. ¿Puedo dejar así? Y yo voy a hacer un poco. Tú le empezamos a tomar... Pues sacamos de par �ciones... Escucha, ven aquí, Sarp. ¿Cuál es el problema? El jefe Haluk me dio tres días para entregarme. Tendré que hacerlo esta noche, se acabó el tiempo. Te sugiero que no hagas estupideces, ¿sí? No seas absurdo, hermano. Me entregaré. Estuviste un año encerrado en prisión, Sarp. No me importa estar encerrado por un tiempo si cuento con mi familia. Prometí que me entregaría, no te preocupes. Evita que se pongan tristes cuando se enteren. Diles que es la única opción que nuestra madre y Eilem se convenzan. Está bien, deja de preocuparte. Oye, ¿tienes algo más en mente? ¿Qué es? Dime, anda. Hermano, tengo algo importante que hacer. ¿Qué cosa? Te lo diré, pero no puedo hacerlo solo, Sarp. Necesito tu ayuda. Bueno, entonces, ¿me vas a apoyar? Está bien, haré lo que me pidas, cuéntame. Ven, acompáñame. Aquí vamos. Madre, todavía tenemos algunos pendientes. Volveremos pronto. Oigan, ¿a dónde van? No es tu asunto, chica de las noticias. ¿Por qué te entrometes? Eso me pasa por ser tan curiosa. Está bien, no te preguntaré. Eres mi todo, vecina. ¿Omut? ¿Se trata de lo que hablamos? Sí, madre, no se lo digas. Guardaré el secreto. ¿Lo sabe mi madre? Sí, así es. ¿Y por qué no me lo dices? ¿Por qué tanto misterio, eh? Ay, pero ¿qué te pasa? Está muy celoso, muy celoso. Sí. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? Necesito averiguar el resultado de la autopsia de Celal. Entonces me podré relajar. ¿El jefe Jaluc sabe algo? Hablé con él, dijo que me avisaría. Me está llamando. Dígame, jefe. No hay resultado, Sarp. Hay que esperar. Está bien, jefe, estaremos en contacto. Sí, está bien. Ándasela, ándasela. Sería más fácil si confirmáramos que eres tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué encierran tanto misterio? ¿Qué es lo que esconden mi madre y tú? ¿Cómo pudiste esperar nueve meses en el vientre de mamá? Tranquilízate, hermano. Ten algo de paciencia. Por cierto, ¿sabes algo de Tabut? No. Tal vez huyó al extranjero. Alyanak está investigando. Estoy esperando noticias. Ya lo veremos. ¿Qué haces? ¿A dónde me trajiste? Anda, anda. Hay una joyería ahí. La robaremos, hermano. O quizás... te gustaría prestarme diez mil liras. ¿Qué harás con todo ese dinero? Escúchame. ¿Por qué eres tan tonto? No entiendes nada sobre el romanticismo, ¿eh? No entiendes nada sobre el amor. ¿Qué harás con todo ese dinero? No entiendes nada sobre el amor. ¿Qué harás con los hab også? No entiendes nada sobre el amor. No entiendes nada sobre el amor. Todo ese es un amor que agrada, Eh, ¿eh, Lé willingly propondré matrimonio? ¿En verdad? Sí, de verdad Es una excelente noticia Me gustaría proponerse los Zarp Antes de ir a prisión Es buena idea Te diré algo ¿Qué pasa si ella no acepta? No te preocupes, la convenceré Con una sortija de diamantes y ya Y bien ¿Tiene que ser de diamantes? Te lo pagaré Cuando salga de la cárcel quizás ¿Qué dices? Anda, vamos ¡Vamos, anda ya! La Shange-La La Shange-La La Shange-La La policía llegó. Ten listo el auto. Saldré por la puerta de atrás, Amut. ¡Deprisa, deprisa! ¿Qué opinas? ¿Crees que podamos lograrlo? Claro que lo haremos, jefe. Ya lo verá. Ven aquí. ¿Te quedó claro lo que tienes que hacer? No tienes que preocuparte. Solo tienes que confundirlos. Te prometo que nadie saldrá lastimado. ¿Tenemos un trato? Está bien. Anda, ya puedes irte. Amut. Ya están colocados los explosivos en el automóvil. Estamos preparados, jefe. El auto va a explotar. No quedará ningún rastro. Creerán que murió en ese accidente. ¡No podrás escapar, Celal! ¡No podrás escapar, Celal! ¡Vamos a sacarlo antes de que sea demasiado tarde! ¡Espera, Sarf! ¡Es peligroso! ¡Sarp, detente! ¡No te acerques! ¡No dejaré que muera! Aún no he perdido esta batalla. Llevaré a cabo mi venganza. ¿Piensan que morí en el accidente? Dejaré que vivan sus vidas. Que piensen que todo volvió a la normalidad. En el momento correcto estaré frente al estúpido de Mert. Me encargaré de arrancarle la piel. Lo despojaré de su madre y de su hermano. Lo cortaré entre los dos pequeños. ¿Y Sarf, jefe? ¿Qué pasará con él? Nada. Ni Sarf ni Fusun forman parte del plan. No los tocaremos. Dígame por qué. Porque así experimentarán el dolor. Terminarán sufriendo una terrible agonía. Uno enterrará a su hermano y la otra terminará sepultando al hijo que acaba de encontrar. Sufrir de esa forma es peor que la muerte, Davut. ¿Estás listo? Sal, cariño. Genial. Se casará contigo sin pensarlo. Eso espero. Me estás poniendo nervioso, Sarf. ¿Y eso por qué? Oye, porque me dijiste que tal vez no quiera. ¿Deberías pensarlo de nuevo? Claro que no. Mira qué elegante me veo. Eylem no tendrá dudas. Supongo que tenemos que asegurarnos. Haremos una prueba. No lo creo. Trae la sortija. ¿De verdad? Hazlo, vamos. Ábrelo. Abajo. No seas absurdo. De rodillas. Si pones esa cara frente a Eylem no funcionará jamás. Sonríe. Bien hecho. ¿Y? ¿Y qué? Pregúntame, te estoy esperando. Oh, Sarf, esto me estresa. No podré, en verdad. De ninguna manera. Sigue. Eylem. La vez que te conocí, pensé que... chica de las noticias... Uf. Olvídalo. En su momento seguramente improvisará algo para ella. Ya no te preocupes. Calma, tranquilo. Mantén el control y sonríe. Anda, ve. ¿Y la llamo? Llame a Eylem. Bien, ¿qué tal el traje? Parece que te quedo un poco largo. Hola, Eylem. ¿Qué pasó, Umut? Alístate. Saldremos a cenar. ¿A qué lugar iremos? ¿Sucede algo? No ocurre nada. Únicamente quiero que pasemos un tiempo a solas. Sí, ah... Pero tu madre quiere estar contigo también este día. Podemos vernos después si quieres. Será hoy, Eylem. No me digas que no. ¿Por qué sudas? Porque estoy ansioso por saber. ¿Quién quiere matarte? ¿Qué ocurre? ¿Quién está contigo? ¿Dónde estás? No entiendo nada. Eylem. Alístate. Pasaré por ti. Por favor, no preguntes. Bravo. Eres muy valiente. Pero no es cómico. Veremos qué pasa esta noche. Te ves muy linda, cariño. ¿Por qué tengo que vestirme tan elegante esta noche? Saldrás con Umut. Eres hermosa. Quiero que estés muy bonita. Umut acaba de llegar. Te está esperando. Presiento que están tramando algo. Lo descubriré. ¿Cómo estás? Bien. Oye, Sarp, ¿qué sucede? Nadie quiere decirme de qué se trata. No tengo idea. Él solo quería llevarte a algún lado. Hora de irnos. Tengo respuestas a tus preguntas. Bien, vamos. Tranquilo. ¡Anda! ¡Diviértanse! ¡Ja, ja, ja! Eilem es como mi hija y ahora será mi nuera. Y seguramente debes estar contenta. Gracias al cielo. ¿De verdad, Sarp? ¿Umut piensa formalizar con ella? Sí, claro. Así es, Varys, finalmente. Qué bien. Oye, ¿a dónde vamos? Bueno, hoy no harás más preguntas. Sí, bien. Yo haré las preguntas y tú responderás. ¿Qué ocurre? ¿Te volviste loco? ¿Te volviste loco? ¿Qué ocurre, Sarp? Jefe, necesitamos los resultados de la autopsia. Tenemos que asegurarnos. Lo sé, Sarp. Probablemente los sabremos pronto. Estoy esperando desde esta mañana. En cuanto tenga noticias, te informaré. ¿Hay alguna novedad acerca del paradero de Davut? Por el momento tengo una pista, jefe. Será pronto. Está bien, hablaremos más tarde. ¡Semá! Sí, dígame. ¿Y los resultados de la autopsia? Ya los tenemos, jefe. No tardarán en traerlos. Anda, lo necesito. ¡Deprisa! ¿Qué hacemos en este parque? ¿Recuerdas este lugar? ¿Cómo podría olvidarlo? Somos un par de tontos que solo vinieron aquí para divertirse. Oye, ¿pero por qué tenemos que ser tontos? ¿Quién trae a su novia aquí para que se divierta? Los parques de atracciones son para los tontos que quieren divertirse. Eso fue lo que dijiste. Ah, no me digas. ¿Realmente dije eso? Sí, supongo que sí. Pero fue justo en ese lugar. Anda, acompáñame. Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Dejarías que disparara para obsequiarte un premio? ¿Sí? Está bien, dispara. Vamos, está lista. Se dirigen hacia nosotros. Tenemos que besarnos. Somos pareja, ¿recuerdas? ¿Alguien? ¿Qué dispara para obsequiarme un regalo? No puede ser mi novio. Estoy nervioso, besémonos. ¡No! Somos una pareja. Voy a intentarlo. Veamos qué premio me gano. Suerte. ¿Cuál es el que gané? Es el que está aquí. Mira, toma. Pero esto no me agrada. ¿Es el resultado? Así es. El jefe lo espera. Se lo llevo de inmediato. ¿Por qué no te agrada? Es lindo. No, tampoco me gusta. Escucha, pero ese es el premio. Oye, ¿qué no ganaste ese premio para mí? Me gustó mucho. Lo miro y enseguida pienso en ti. Aguarda, voy a disparar otra vez. Bueno. ¿Qué me darás por ese tiro? Te ganaste de esto por ese tiro. Bien hecho. ¿Qué obsequio es? Te preguntarás de qué se trata. ¿No es así? Aguarda. Lo descubrirás, así que acompáñame. Umut, ¿qué está sucediendo? Mira, Ilem. ¿Recuerdas que alguna vez te dije que no dejo entrar a nadie en mi vida que pueda abandonarme? ¿Y? Bueno, exageré. Lo comprendo. Desde que te conocí, todo es distinto. Hay cosas que uno no puede dejar atrás, mi amor. ¿Y luego qué? Ahora, por favor, escucha. Voy a decírtelo. Jefe, los resultados, señor. Te lo agradezco. ¿Qué sucedió? La persona que se quemó en el auto no es Celal. Celal está vivo, entonces. ¿Lista, chica de las noticias? . Gracias por ver el video. Adelante, te escucho. Oye, ¿y por qué no hablas, eh? Está bien, solo dilo y ya, anda. Aylem, espera. Cada individuo es un tabú. ¡Suscríbete al canal! No te muevas, no te atrevas a moverte, ni por equivocación. ¿Qué pasa, dime? Hola, Mert. ¿Quieres que la chica siga con vida? Así es. Eso quiero. Escúchame, vendrás a donde te diga, Mert. Mert. Voy a estar ahí. Umut, ¿qué sucede? ¿Quién era? Nadie, Aylem. No, no ocurre nada. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vino alguien? ¿Pero de quién se trata? ¿Quién era? Nadie. Me tengo que ir. ¿Qué haces? ¿Por qué? No te muevas. Me tengo que ir, Aylem. Mira. Toma esto. Son del auto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te regresarás en él? Olvídalo. No voy a subirme, no iré a ninguna parte hasta que no me digas qué es lo que sucede. Olvídame. Aylem, mira mi mano. Despacio. Zelal está aquí. ¿Qué dices? Zelal murió. El Aylem. Bien, quédate aquí. Me tengo que ir. Lo voy a solucionar. ¿Está bien? Lo solucionaré y regresaré. Umut, no me hagas esto. No me dejes aquí. El Aylem, ¿sabes lo que esto significa? Supongo que lo entiendes, ¿verdad? Está bien. Tengo que irme en este momento. Tranquilízate. Una vez que me marche, permitirán que te vayas. Lo voy a arreglar. Tranquila. Por favor, ¿entendiste? Te pregunté si entendiste. No puedo arriesgarme a perderte. En serio te amo. No vayas a moverte. Tranquila. Tranquila, triunidade. Tranquila. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. Umut, no me dejes, no te vayas, Umut, 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 ¿dónde estás? Umut, 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 ¿dónde estás? Te he extrañado tanto, ¿lo sabías, Mert? Hola, Yanak, voy en camino. Chico loco, no te demores, no hay tiempo que perder. Ya voy, no tardo, espérame, no te muevas de ahí, ¿seguro que encontraste a Dabud? Por supuesto, aquí está, tiene un barco preparado para escapar, además, está esperando en una cabaña, rodeado por algunos hombres, parece que algo sangriento está ocurriendo. Mammut, dame un encendedor. ¿Sabes con quién está? No puedo verlo, seguro lo está golpeando y torturando. No importa, voy en camino, veremos de quién se trata. No importa, voy en camino. Llamada de Ailem. Shh, platícame, ¿aceptaste la propuesta de mi hermano? Zarp secuestraron a Umut, Zarp. Eso es mentira, Ailem, ¿por qué? Zalal secuestró a Umut, él lo tiene. Zalal, ¿Zalal está con vida? No murió, Zarp. Umut se sacrificó por mí, encuéntralo, te lo ruego, por favor. ¿Umut se sacrificó? ¿A dónde se lo llevaron? No lo sé, no lo sé, Zarp, por favor, encuéntralo. Eilem, cálmate, cálmate, Eilem, tranquilízate, está bien, escúchame con atención, Tienes que ir a la casa, no salgas. Por favor, no se lo digas a mi madre, ¿entendiste? Es delicado mentirle, Zarp. Encuentra a Umut, te lo ruego, por favor, te lo ruego. Está bien, lo encontraré, lo prometo. Nada malo le va a ocurrir a Eilem, no lo voy a permitir. Mi hermano estará bien. ¡Zalal! Tranquilo, ¿qué ocurre, chico loco? Davut no sabe que lo vigilamos, no hay prisa. Zalal, no está muerto, el desgraciado está vivo. No puede ser. Ah, maldita sea. Podría estar aquí, tal vez esté escondiéndose. No, Zalal no ha venido para acá. Si hubiera aparecido, de alguna manera nos habríamos enterado. ¿No lo crees, Zarp? No lo crees, Zarp? No lo crees, Zarp. No lo crees, Zarp. No lo crees, Zarp. Te cortaré en pedazos. ¿Realmente crees que tengo miedo? Si deberías temerme, te lo aseguro. En realidad, Mert, quería cortarte con un cuchillo sin filo, pero tienes algunos méritos, ¿verdad? Lo encontré. Este es el que te mereces. Davut sabe dónde está Zalal. Sí, es posible. Aljanak, Zalal secuestró a mi hermano. ¿Me entiendes? Él secuestró a Umut. Atraparemos a Davut para saber dónde está. Dime, jefe. Zarp, la persona que se quemó en el auto no era Zalal. Lo sé, jefe, lo sé bien. Umut está con Zalal, pero no sé a dónde se lo llevó. Encontraré a Davut. Averiguaré en dónde lo tiene. No espera a que entremos en acción. Jefe, no tenemos que perder más tiempo. Tengo que hacer algo. Te comprendo. Bien, quiero que me mantengas informado sobre la situación, ¿está bien? Tomaré medidas de seguridad en tu casa, no te preocupes. Está bien, jefe. Voy por él, Aljanak. ¿Estás loco? Davut tiene muchos hombres. Entonces, acompáñenme. Oye, te diré algo. No me lo tomes a mal, pero tengo mi propia filosofía. Digamos que soy como Suiza. Un país que es completamente neutral. Que gane el mejor, eso es lo que deseo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Celin... ¿Qué fue eso? ¡Suelten las armas! ¡Es la policía! ¿Qué está pasando? ¡Oye, Sar! ¡Ven! ¡No huyas de tu destino! ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Hable idiota! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde? Lo lamento, Sar. Tu hermano terminará en el cementerio. ¿Dónde está Umut? ¡No huyas de tu destino! ¡No huyas de tu destino! ¡No huyas de tu destino! ¡Contesta! ¿Dónde está Umut? ¡¿Dónde?! Espera, te lo voy a decir. ¡No! ¡No huyas de tu destino! ¡No, no, no! ¡Voy a morir o te mataré! De cualquier forma, tú perderás en esto. Puedes incluirnos, Davut. Estamos de su lado. Es decir, solo te queda una opción, Davut. Este es el final. Davut te derrotó. Él es el ganador. Dime. Celal tiene a mi hermano. Dime dónde. ¡Contesta! Supongo que es el final. Tienes razón. Si cometes un error, no tendrás escapatoria. ¡Contesta! ¿Dónde lo ocultan? ¿Quieres a tu hermano? ¿Lo quieres? ¿Dónde está mi hermano, Davut? ¿Podría decirte en dónde se encuentra tu hermano, Zahar? Pero devuélveme a Melec. ¿Puedes traer de vuelta a Melec? ¡Contesta! ¿Serías capaz? Hagamos un intercambio. ¡Contesta! Si te entrego a tu hermano, ¿podrías regresarme a Melec, idiota? ¡Me marcho! ¡Iré al lado de ella! ¡Pero tú te quedarás aquí, Zahar! ¡No vendrás conmigo! El jefe Celal no quería que murieras. ¡Te quitará tu hermano! ¿Lo escuchas, Zahar? ¡El jefe no dejará ni una pieza! ¡No encontrarás ni una sola pieza que reconozcas! ¡Ya voy, Melec! ¡Melec, espera! No lo hagas. ¡No te atrevas! ¡Davut! ¿Qué hiciste? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué te mataste? ¡Ombud! ¿Dónde estás? ¿Elem? ¿Qué tienes, cariño? ¡Contesta! ¿Qué ocurre? ¡Me estás volviendo loca! ¡Ombud, ¿dónde está? ¡Ombud, lo secuestraron! Dinos cómo se lo llevaron. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Secuestraron a Omud? ¡Sí! ¡Zelal se lo llevó, Zelal! ¿Qué dices? ¿Estás segura de eso? ¡Zelal está muerto! ¡No puede ser! ¡No está muerto! ¡Está con vida! ¡Y secuestró a Omud! ¡Ombud, mi hijo! ¡Ombud, no! Calma, tía. ¡Diafosún, reacciona! ¡Diafosún! ¡Diafosún! ¡Elem, ayúdame! Hermano, ¿dónde estás? Desearía saber su paradero para poder decírtelo. De verdad que es una pena. Zelal no tendrá piedad del chico. Lo hará picadillo. Es el final. El final. No pude salvarte, Omud. ¿Kuskun? ¿Qué te pasó? Davut lo hizo. Ese maldito bastardo me mostró el infierno. La tortura duró largas horas. Pero ahora está muerto el estúpido. Lo asesinaste. No quiso decirme de Omud y... Caló el gatillo. El idiota solo se disparó. No pude averiguar a dónde se lo llevaron, Kuskun. Oye, Zarp. ¿Te puedo decir dónde está Omud? ¿Estás hablando en serio? El maldito no pudo hacerme hablar, pero logré conseguir la información. Sé perfectamente dónde está Omud. ¿Está preparada la cámara? Todo listo, jefe. Está grabando. No. Cuando ustedes vean este video, Humus ya no estará con vida. La grabación se la entregaré a tu madre. Sé que ella sufrirá. Y también se la entregaré a tu hermano. ¡Qué triste! Y también le daré una copia a la chica con la que querías casarte. ¿En serio pensaste que tendrías una vida feliz? ¿De verdad creíste que nuestra historia iba a terminar así, como si nada que no me vengaría? ¿Que no aprendiste nada sobre el jefe Celal? ¿Cómo me subestimaron de esa manera? No voy a tener piedad, ¿escuchaste? No. Aún tenemos algo de tiempo. Antes voy a torturarlo para que lo disfruten. ¿Qué? Si estuviera desatado, te estaría aplaudiendo. Es un gran espectáculo. Lo acepto. Eras un buen hombre, Celal. Por supuesto que lo era. Pero por desgracia conocerás toda mi ira y el precio de la traición. ¿Sabes algo? Ya no siento nada por ti. Cero. Ni siquiera tengo piedad por ti, muchacho. Se acabó. Tu vida no me importa. Es muy insignificante, ¿oíste? Mert, Karadá. Umut. Mi nombre es Umut. Umut Yilmaz. ¡No! ¡Yo fui quien te formó! ¡Mert! ¡Voy a terminar contigo! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Desátenlo! ¡Desátenlo! Tráiganlo para acá. ¡Umut! ¡Despídate! ¿Qué sucede? Vayan a revisar. ¡De todas maneras, vas a morir! Piensas que soy tu creación. ¿No es así? ¿Eh? ¡Vayan por él! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Hermano! ¿Umut? ¿Estás bien? Sí. ¿Te hicieron daño? No, estoy bien, tranquilo. No es nada. Toma esto. Ese es mi hermano. ¿Cuántos hombres hay? No lo sé, no los conté. Lo resolveremos. Lo haremos. Así es. ¿Cómo está la herida? ¿Es profunda? Estoy bien, gracias. No te preocupes. Dispararé por este lado. Entonces, este lado es mío. ¿Estás bien? Ven, ven conmigo. Sustente fuerte. ¿Tu pierna? Tu pierna. Continuemos. ¿Podrás hacerlo? Sí, estoy bien. Calma. Iremos por aquí. No sé si exista una salida por atrás. Yo tampoco lo sé, Umut. Pero debemos buscarla. Solamente espero que uno de nosotros sobreviva. No hay salida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le haremos nuestro mejor esfuerzo. Estupendo. Andamos. Vamos. No, no, no. Estás mirando de lado equivocado. Umut, ¿estás bien? He tenido días mejores que este. ¿La herida es grande? No parece grave. Sar, baja el arma. ¡No digas estupideces! Sar. ¿Qué sucede, hermano? Te escucho. No, 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 no lo pienses y dispararle. Sí, lo pensaba hacer. Ese es el plan. De todos modos me da lo mismo, Sar. Dispárame si quieres. No me importa cómo terminará esto. Te aniquilaré antes de que presiones el maldito gatillo. ¡Te aseguro que lo haré! Baja el arma. Hazlo enseguida. ¡Jamás! Los dos morirán aquí, lo prometo. Es el final, Sar. ¡Los dos morirán! Hermano. ¿Qué ocurre? No te detengas. No hay más oscuridad. No hay dudas. Ya no podrás secuestrar a Umut. No desperdicies esta oportunidad o te arrepentirás toda la vida. Anda. Vamos. Hermano. Sí, hermano. Que gane el veloz. Estás vivo, Celal. Aún estás con vida, Celal. ¿Estás con vida? No pudieron matarte. Tú no puedes morir, Celal. No hay dudas, primero. abortion, Nicolas. No hay dudas. ¡Suscríbete al canal! 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 Oficial, soy la razón de todo esto. Fui yo quien lo hizo posible. Es verdad. Andando. Como saben, arrestamos a Celal y le entregamos una medalla a Sarpchilmás por haber terminado con la mafia y acabar con la red de criminales. ¡Suscríbete al canal! Una medalla para él y nosotros, estas esposas. No estaba escrito un final feliz. ¿Acaso esta es la justicia? En realidad, se está haciendo justicia, jefe. Oye, Berke. Estoy sorprendido con la actitud positiva que mantienes. ¡Vaya! 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 Tal vez el oficial quiera compartir algunas palabras. Por supuesto. ¡Acepto esto! En memoria de Yusuf Callas, lo deberé siempre. ¡Aplausos! 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 Estás con vida, Celal. Yusuf está aquí. A esto le llamas estar vivo, Celal. Anda, vete. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Yusuf, ¿quién te crees para hablarme de esa manera? Celal, ¿cómo pudiste acabar así? ¿Por qué te extraña tanto, jefe? Dímelo, anda. Desearía que pudieras verte en un espejo. Sentirías lástima por el hombre que tengo justo frente a mí. ¿Qué sentirías, eh? Incluso sentirías vergüenza. Por el hombre que veo en este momento. Anda, vete. Déjame en paz. Aléjate de aquí. ¡Lálgate! ¡Vete! 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 ¡Déjame solo! Yo estoy muy bien. Aún estoy vivo. ¡Vete! 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 ¿Qué te refieres con eso, amada hija? Todo lo que hice en realidad fue por ti. También por mi familia. No, papá. Tú solo utilizaste a tu familia como excusa para tus crímenes. Por eso a cambio harás lo que yo te pida. ¿Y qué me pedirás, hija? Digamos que es una compensación, papá. Creo que es lo justo. ¡Vete! 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 ¿Para qué me das esta cuerda, hija? ¿Qué se supone que debo hacer? Lo sabes perfectamente. Anda. Llegó la hora. Estoy con vida. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!